Buen día, amigos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este show llamado Nadie Dice Nada. Lunes, 10.23 de la mañana. ¡Ay, ay! ¿Pero buen día, banda de fachero? Está más AM que nunca, él. Para mí tenía que entrar cuando terminé el primer redoble. Estamos practicando esta nueva cortina. ¿Querés probarlo de vuelta? A ver. No lo voy a decir de todo el final. Dale. Lunes ve... ¡No, no, no! Lunes, 10.23 de la mañana. Ahí está. ¡Esa! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Ahí es! Santi, me gusta tenerte cerca. Es verdad. Me gusta que estés aquí. Es cierto. Sí. Hemos tenido una etapa cerca cuando nos tuvo Nachito la vez pasada y ahora hemos vuelto. Y has vuelto. Y me tendrás toda la semana aquí. Amo. Buen día, mami. Hola, buen día. ¿Cómo andan, Che? Bien. Buen día, Flor. Buen día. Buen día, Santi. Buen día, Nikito. Buen día, mami. Buen día, Florita. Buen día, Val. Buen día, Mía. Buen día, Gaspi. Buen día. Buen día, Tata. Buen día, Tata. Buen día, Pulpito. ¡Eh, Pulpo! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, amiga! Buen día, amiga. Buen día, la gente. Buen día, la gente. ¿Qué se siente tener un año más, Pulpo? Eh, por ahora nada. Bien. Declaraciones fuertes. Sí, por ahora. No te la juegues tanto. Bueno, es que las mujeres, o sea, de este lado, porque las del otro lado también lo están, pero estamos muy facheras hoy, Flor y yo, y estamos muy en compose. Perfecto. Mami es esa persona que siempre se va a tirar al lago ella para que se lo digas vos. Ah, es verdad, Mami, tenés razón. Igual, está bien eso, eh, te digo. Igual, amiga, estás bomba, eh. Sí. La verdad. Y muestra tus piernas, ¿es con ese? Sí, gracias a León de Luxury y Bronx. Hoy bailo la salsa de tres gentes. Para mí a León ya con la cantidad de veces que nombraron le tiene que hacer un año y no nombrarlo más. Claro, ya está. No, pero León te queremos. O sea, yo lo rebanco, eh. Pero claro, porque si no... ¿Por qué no vas y te bronceás con León de Luxury y Bronx? Sí, pero ¿sabés que yo estaba por el siguiente? Yo estoy. Yo estoy. ¿Por qué no van a...? Ay, mama. Che, mami. La verdad. ¿Hoy se baila? Sí, Reina. Hoy se baila. ¿Ese tema bailan? ¿Ese tema bailan? Ah, es un temazo ese. No me lo pierdo por nada el mundo, lo de hoy. A mí me encanta. Yo, ah, vos vas. Al final voy. Bien, sí. Voy con Toni que me dijo que me acompaña. Ay, hermoso. Yo creo que hoy mi plan va a ser pedir helado y mirarlo, mommy. Sí. Les voy a mandar un beso a cada uno en especial. Ay, a mí, Jack, lindo. Van el pulpo, Gaspi y Tati, vos vales más. El pulpo se bajó. El pulpo se bajó. El pulpo se bajó. Yo no puedo. ¿No podés? Porque tengo que hacer cosas que vas a anunciar hoy. A la noche. Perfecto. ¿Hoy a la noche voy a anunciar? No, yo a la noche voy a preparar lo que vos vas a anunciar hoy. Lo que voy a anunciar hoy. Claro, porque no está Nachito acá. Nachito en este momento está arriba de un avión. Y en un ratito vamos a contar qué va a estar sucediendo esta semana, que es muy, muy grosso a nivel internacional para todo Luzu. Y a dónde está yendo Nachito. Qué lástima. Qué viajado es Luzu. Cuánto viaje este año, eh. La Revolución Solar me lo dijo. Veo mucho viaje, mucho movimiento. A mí también, me lo hizo la tardista. ¿Viste? Qué bueno. Mucho viaje. 10.26 de la mañana. Lunes, acabamos de vivir un fin de semana increíble. Creo que estamos todos flasheados y agradecidos y enamorados del público uruguayo. No, no, no. A otro nivel. No, no, no. A otro nivel. No podemos, creo que la palabra gracias queda chica. Total. De lo que pasó y de lo que nos hizo sentir Uruguay, ¿no? Yo no había presenciado, claro, Uruguay con Nadie Dice Nada. Sí fui a grabar hace poco y la gente paraba todo. Pero lo que se dio esta semana que estuvimos en Uruguay, pero, o sea, la gente paraba sus autos en las avenidas para venir a sacar sus fotos. Era una locura. Salían de locales. Era como que, boludo, muy zarpado. Muy zarpado el amor de la gente de Uruguay. Muy cariñosos. Muy amorosos y una locura el antel. Y particularmente cuando fuimos en marzo, cuando sucedió, de hecho, lo contamos, hubo un par de complicaciones que tenían que ver muchas conmigo. Entonces, lo pude disfrutar, pero... ¿Lo contamos al final o nunca lo contamos lo que había pasado otra vez? Creo que nunca lo contamos, pero sí contamos que pasaron cositas, ¿entendés? Se puede contar ahora, ¿no? Ya pasó el tiempo. Bueno, básicamente tuvimos que resolver el día anterior al show todo el vestuario de las bailarinas. Ya no me acuerdo qué más había pasado, pero había pasado... ¿Qué pasó? ¿Se desmayaron? ¿Se desmayaron? No me dejaron que dos bailarinas estén. Habíamos armado la puesta y habíamos ensayado durante toda la semana. O sea, había dedicado toda una semana entera que ensayáramos la puesta con siete personas arriba del escenario para enterarme el mismo día del show que íbamos a hacer. Cinco. Cinco bailarines y yo. Claro, nosotros habíamos preparado... No, cuatro bailarines y yo. Claro, como era... O sea, es mucha diferencia. Realmente, para un coreógrafo cambia un montón los cambios, la coreografía, los efectos que habías pensado. Pero básicamente, bueno, todo el trabajo hecho tirado a la basura por unos percances que hubo. Y nada, cuando llegó el momento del show realmente fue solucionar hasta último momento problemas. Y cosas... ¿Viste? Cuando surgían cosas y era como, bueno, ya está. Tipo, que sea lo que Dios quiera. Entonces, la verdad es que no lo pude disfrutar. Lo único que pensaba es, Dios mío, quiero que termine y tomar algo y relajarme porque... Para que se entienda bien, eso pasó el anterior show. Sí, en marzo. Yo creo que, claro, dos bailarinas le bajó la presión. Se desmayaron una noche antes y por temas legales, dos personas que van a laburar se desmayan una noche antes. No la podés subir arriba a la escena de trabajar porque les puede pasar cualquier cosa. Entonces, Flor tuvo que resolver... Entre otras cosas que también pasaron. Esto solo no era eso, sino que eran otro conjunto de cosas. Y bueno, me pasó que decía, qué bronca, porque es increíble, pero a veces estás tan pasado, tan del estrés, que no podés frenar y conectar con lo que está pasando, ¿entendés? Entonces, quería realmente disfrutar esta función y fue increíble. Creo que lloré más de una vez arriba del escenario. Flasheé cuando terminamos de bailar. Tipo, vi toda la gente, los gritos. Particularmente cuando yo arranco la parte de la apertura, que estoy bailando, estábamos todos en pose unos buenos segundos. Y eso es un lujo increíble, me di cuenta. Porque la gente te empieza a gritar y vos ahí lo podés recepcionar mucho más. Ya cuando estás bailando, si bien no pensás en la coreo, estás haciendo cosas. Ese momento de pausa total y de tener una conexión tan presente con la gente que está ahí gritando es increíble. Así que gracias. Fue muy emocionante, como el... Bueno, yo estoy resensible siempre, ¿no? Soy puto. No te voy a perder, pero digo... Soy puto. Pero lloré muchas veces en el viaje. O sea, como que me emocioné muchas veces en el viaje. También siento que yo soy re familiar y digo, y ver las madres ahí... Fue muy especial. Lo que se armó de equipo... Bueno, ya el equipo es hermoso siempre, pero... O sea, lo que fue la jerga de las madres, que fue tipo algo... O sea, fue un viaje, un show aparte. Era como que... Yo de golpe las veía y decía... ¿De qué concha están hablando? Y muy nosotros. Y muy nuestra esencia también. Muy, muy, muy. Por eso. Es lo interesante. Y lo lindo. No sé, pasó el día que fuimos a comer el asado a lo de Iñaki esa noche a la terraza. Que claro, los que nos invitaron, que eran los uruguayos con quienes armamos los dos programas del jueves y el viernes, que son unos capos, Iñaki, Fede, todo el equipo ahí de Magnolio. Claro, ellos nos invitaron como un asado. De repente pusieron música para que haya de fondo. Y de repente las madres se pusieron a bailar entre cinco. Y se armó. Y los chavos estaban así y no entendían nada. Dicen, ¿qué es esto? Pero a la vez era como, bueno, somos esto y es... Y además esto que hablábamos con Flor, que Flor me decía, no, mi vieja es tímida, no sé qué. Y verlas, yo la veía particularmente muy feliz a mi mamá y al resto de las madres sin conocerlas tanto. Y poder compartir eso y en mi caso que tengo una vieja que está grande y demás y que me pueda ver arriba del escenario, que ella se pueda subir al escenario y verla feliz me parece que no tiene precio. No, no, y otra cosa, ver madres o gente adulta tentadas. No es normal. No es normal ver gente grande tentada de la risa, de no poder respirar, ¿viste? Y ver eso constantemente de nuestras madres. Aparte, porque de principio a fin, o sea, las últimas horas del viaje volviendo, que estábamos en el micro, arriba ya todos hechos mierda, de abajo eran tipo... Se escuchaban tipo risas muy agudas. Y claro, eran ellas que estaban abajo, coparon la parte, o sea, el primer piso del bus y estaban... O sea, de hecho, Nora Poggio llegamos y me dijo, me dijo, no dormimos nada porque estuvimos todo el tiempo chusmeando y riendo, ¿no? O sea, hasta el último momento, el grupo de ellas fue muy, muy increíble, fue muy hermoso. Y cómo congeniaron, ¿no? Sí. Como que inconscientemente son nuestra versión en adulto. Claro. Bueno, mi vieja y mi tía me decían, che, no podemos creer la calidad tipo humana, ¿entendés? Y como, nos llevamos todas muy bien, nos caemos muy bien, que esto, que el otro. Y mientras me lo decían, claro, yo les decía, bueno, tiene algo de sentido porque nosotros también funcionamos muy como familia, vamos todos juntos, nos llevamos así de bien y salimos de ahí, ¿me entendés? Entonces, como, van a haber cosas en común. Y nada, respecto a mi vieja particularmente, estoy tipo, flayada. Ayer una seguidora me contestaba la historia, subí una foto de ella gritando ahí en el escenario. Ah, sí, es hermosa. Y me decía, guau, qué increíble porque me acuerdo cuando tu mamá te hacía bajar las historias porque no quería que las grabaras, ¿entendés? Entonces, no solo es que vaya, que se divierta, que se haga cargo de su deseo y que sea feliz con eso, sino también es verla superando un montón de mambos que, viste, cuando los tenés en el momento son un garrón y de repente estaba súper despojada y súper libre y contenta con lo que le estaba pasando, sin tener vergüenza de lo que le estaba pasando de divertirse y eso, nada, me parece increíble. Yo las vi, te juro, las vi a las madres, pero muy parecidos a cada uno de ustedes, o sea, pero literalmente tu vieja me parece igual, boluda, igual. Y en actitud, en personalidad, o sea, los papás de Nico también tienen una cosa, o sea, cada uno tiene como las características que se notan, ¿viste? Cuando decís, claro, mamá, honesto, ¿entendés? Pero era como muy parecido, fue muy flashero. Fanny es igual a Mommy en el sentido de que está en su planeta todo el día y cuando mete, mete unos cocavillos muy buenos. No, no, no. Y conjuga Mal, todas las frases igual que a mí. ¿Sí? Sí. Nos miramos constantes y dijimos, no pueden ser tan, digo, salud, reina. Y Fanny estaba con una cerveza así y dijo, feliz de estar, muy feliz de estar con todos ustedes, salud, rey. Sí. No, ahí cambiamos con Mal en fin. Es que mi mamá es disléxica también, ¿sabían? Te digo algo, mi mamá me dijo algo y la mamá de Flor ayer antes de bajar del buquebus me dijo lo mismo por separado de tu mamá. Todos me dicen, es muy lindo escuchar a Fanny, es muy sabia, aprendemos todas de ella. Ay, mi vida. Es muy zarpado. Es que es muy sabia de verdad. Claro que te lo dije yo en el viaje que ella tiene una cosa de, tiene como una percepción y un concepto de la vida que es muy hermoso, o sea, como que a mí también me reemociona porque ella es como que, más allá de todo, viste lo que uno viva, lo que uno vivió, viendo la suedad, o sea, disfrutando tanto el presente, sus hijos, sus nietos. Sí, ¿para qué te vas a preocupar? Y te lo hice en un barrio genuino, ¿viste, no? Desde la poste, como. No, no, y todo, me acuerdo, o sea, volví a decir, cuando con tu vieja grabamos, tipo, sirviste con Jorge, te acordás que le mostramos el video y ella, qué chicos, qué lindo. No, 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 pero mi mamá no pierde el sentido del asombro, pero también porque tuvo una vida que, no, no es que la pasó increíble, entonces que se le den estas cosas a su edad lo agradece de una manera, con una inmensidad que no tiene precio, y eso es re lindo. Y contagia. Y contagia. Sí, eso es lindo. Pero bueno, la verdad estamos re contentos, re movilizados, fue muy especial, de verdad, creo, no sé, al menos para mí, o yo lo viví así, y son esas cosas que tiene esto, porque no se planeó, pasó medio de, lo planearon entre ellas, o sea, fue mi mamá y Fanny, que fueron la anterior, las otras madres habrán visto que la pasaron bien, y dijeron, che, vamos al próximo, y se armó, y... Bueno, ahora... No, y no nos olvidemos de... No nos olvidemos de la tía. No, 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 por favor, me dijo que nos iba a estar mirando. Milba, yo te amo, o sea, pero... La amo. La quiero para una serie. La quiero, quiero Milba. Chicos, Milba también es muy tímida, pero muy... O sea, ¿qué pasa? Se nota. Mi vieja es recontra caradura, pero le da vergüenza, entonces se queda ahí, que esta vez, es lo que te digo, completamente revolucionario, se subió al escenario y se hizo cargo de todo lo loca que es sin que le dé vergüenza. O sea, mi tía es mucho más tímida, ¿entendés? Es como esto, no. Entonces todas las propuestas que hacíamos respecto a lo que hicimos en el escenario, y además ella tenía una cara como, ay, Dios, ¿qué estamos haciendo? Pero divirtiéndose una banda al mismo tiempo. Ya que se ha asumido. Ay, mal. Ya tú ahí arriba Milba. Chicos, es un antéptico, habían cuatro, seis mil personas, más de seis mil, seis mil personas. A mí vino y me dijo, no puedo creer, la gente. Me decía, tía, 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 claro, la tía de Flor. Claro, porque ellas después se metieron con la gente. O sea, al principio ellas se fueron a sentar cuando ya estaba la gente. Claro, sí. Y fue ovación. Sí. O sea, ya para arrancar. Es que aparte fueron para sus asientos y fueron así. Claro. Y la gente aplaudiéndolas, ¿entendés? Y aparte, dos días santa, habían sido protagonistas de los dos programas, entonces estaban muy presentes. Claro, estaba todo muy fresco. Igual las amé que en el ensayo estaban todas iguales, haciendo una cosa que les había marcado Flor, y Milba estaba en Narni. Qué espectacular. Prestenme atención. A ver, nos concentramos. Yo subí el reel ese del ensayo, ¿lo vieron? Sí, sí, lo puse de carrusel. Che, bueno, tenemos muchas cositas para hoy. Obviamente mucho para ver de lo que fue el fin, pero también mucho para charlar de lo que es este lunes, para todo lo que está ahí del otro lado, 10.36 de la mañana. Che, la apertura de hoy, como no está Nachito, aproveché para hacerla yo, que siempre hago los viernes. Bien. Y tengo que poner cumbia porque es mi obligación para con la gente que tiene ganas de salir. Hoy pude poner otros temas que tenía ganas de poner. No hice cumbia el lunes porque si no iba a ser demasiado manija. Así que puse tres temas que nada que ver. Hashtag nadie dice nada en Twitter. Nos pueden mandar lo que fue tu fin de semana. Si sos de Uruguay y tenés algo del fin, también nos podés mandar. Tenemos muchas cosas para ver y para contar hoy. La apertura hoy es de la mano de Pardo, la marca que ofrece gran variedad de productos para el hogar y para la vida en general, con más de 70 sucursales en todo el país. Hoy queremos pedirles que nos manden por Twitter fotos de... Ah, acá estaba lo que yo mando por Twitter, perdón. Algo relacional, lugar donde están. Puede ser la ventana, selfie o lo que Nico crea conveniente, que soy yo. ¿Está claro? Así que yo creo conveniente que sería buenísimo una selfie o algo en la ventana. O algo del fin de semana, que es también lo que sería conveniente para mí. ¿Qué cree, Nico, que es conveniente? Algo del fin de semana, que creo que podría estar bueno. Che, puse tres temas que nada que ver. Vamos a arrancar con uno que lo escuchaba mucho cuando arranqué a manejar. Vieron que yo escuchaba... Hacia trabajo soy yo. Ese era cuando estaba arriba. Pero cuando iba tranquilo, que quería escuchar música tranqui, me ponía mucho este tema, que es medio de esa época, y me lleva al Nico 17 sacando el registro con la P de principiante atrás y haciéndome el chelonca escuchando este tema. Mirá, música. A ver. ¡Oh! Es un temazo. Temón. Subile. Buen día. 10.38. Hashtag nadie dice nada. Lunes. Es 13 de noviembre ya. Suenan los tipitos. Campañas en la noche. Sí, sí, sí. Estás escuchando Luzu. Un hombre, un hombre, un hombre a una ventana, súper lucida la mirada, recorre el paisaje, espectacular. No es un interior, es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor, y también melancolía de esperar. ¡Pero! De esperar. Espera que ella vuelva y me diga, acá estoy, mi amor, no existe el olvido, acá estoy, mi amor, de vuelta, he venido, no existe el olvido, mi amor, no existe. ¡Pah! Buen día, amigos, tengo Twitter de pulpo. Se te entangó la bombacha, amiga. De repente la mega momita va. Y le dijo al pulpo, con lo bajo, no me enfoques. Están tangando con el codo, más o menos. Pero sí, me estaban sacando la tanga de acá. ¡Ay! Hashtag, nadie dice, me da like al vivo, que somos 12.000. No se dan una idea, a lo feliz que me pone todo lo que están logrando, se lo merecen, loquitos, dice Walter Gross, nuestro amigo Bahía Blanca. No hay un día que no nos mire. Acá una seguidora de Carlitos viendo, nadie dice nada. Hashtag, nadie, qué momentazo este. Espera, sí. Un minuto de cómo lo viví, qué hermosura. Me mata porque dicen, ayer leía muchos mensajes que decían, son los casi ángeles versión. Sí, que sí. Adultos. Barato. Momina, sos lo más, adoptame ahora que se va Juli. Qué linda que salí en la flor. Mira qué hermosa, ¿eh? Qué divina. Mirála, muy fina. Muy fina. No, me hizo muy feliz con ese ramo de flores. Fotito con Antonio, la rompieron todas, los amo. Siento que van a aparecer muchas fotos con Antonio. Sí. ¿Puede ser? Che, mirá esta foto, de atrás. Qué zarpado. Dios. Buen día, loquitos, impresionante, delante. Yo con mis ocho meses de embarazo fui a verlos, la pasamos increíble, los amamos, no dejen de venir nunca, Flor, te amo, dice Jocelyn. Jocelyn. Bautismo del hijo de mi amiga que salió corriendo por toda la iglesia, ¿no? No, no se quería bautizar, el niño. Ay, pará. Ay, me muere. Mandale sin, 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 sin. Miren, miren cómo se va. Qué hermoso. A ver. Se quería ir, guacho. Contemplando el mar, el batatón desde Mar de Ajo. Mirá ese booty, mirá ese booty. Es como un caballo de atrás. Escucha el segundo tema que puse. A ver, a ver. Ajina en mi cama. Otro tema para Rango Blunes. Que papá me besó y me dijo hasta mañana quise tener una bici que me lleve a tomar. No habéis pelos ahí, qué lindos pelos yo, eh. La Rambla no me favorece a nivel capilar. Tantas cosas. Los esperamos siempre, gracias. Buen día, loquito, de las pocas veces que los puedo ver en... ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo? ¿Impresión a 3D? ¿Es una impresión a 3D esto? Sí, una grande. Gracias, dice Agustina. Mis pequeños sueños. Qué tremendo esto, mirá. Ay, qué lindo. Debo reconocer que cada vez que van para abajo soy la última en enterarme y siempre me hacen como. Como que me tienen que empujar, ¿viste? Buen día, chicos, les muestro esto de ayer que me conmovió mucho, a mi novio cantándole a su abuelita de 100 años. No, a ver, dame audio, a ver. Ay, no, lloramos, ¿eh? No, no. amor. Amor. Ay, voy a llorar. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? Está como el ojete igual, ¿eh? Buen día, Che, qué lindo. Siento que se lo canta cerca del oído para que lo pueda escuchar bien. Ay, ¿es igual a Angelina Jolio o veo más hermosa? Muy hermosa, buen comienzo de semana mirándolos como todas las mañanas. Ay, qué bella. Epa. Buen día, loquitos. Orgullosa de ustedes, que tengan una hermosa semana, los amo. Qué divá, El Fernet antes de verlos porque queríamos disfrutar al máximo. Mirá el antel todo iluminado antes del show. El antel con los colores del orgullo. Me hicieron acordar que el 25 de noviembre voy a estar con mi show, me despido, soy como los chachaleros, pero en la plata. Así que... ¿Cuántas veces se despidió? Bueno, pero... Este momento fue un viaje. Uh, miren. Uh, mirá, boludo. No, mirá. ¿Qué es esto visto desde ahí? No, necesito ese video. Boludo, somos Taylor Swift. Sí, muy zarpado igual. Sí, igual... No puedo creer. No puedo, o sea, no me entra en la cabeza. ¿Sabés que a mí tampoco? Es loco, no sé que es porque uno vuelve como a la vida y de repente es la normalidad, pero es como una nube de algo que pasó pero que ya no está. ¿Entiendes? Yo terminamos y... Yo dije, posta que yo todavía no caigo. Veo las cosas y digo, es increíble. es como que no sentís que sos vos el que estuvo ahí y estuviste antes de ayer. Es raro, pero es algo así. Sí, es una locura. Y también hay algo que nos... con el zafo. No, no es zafo ese. Ah, no, es igual al zafo. Es igual. Es igual. Chicos, es el zafo. Es igual. Es igual el zafo. Y te mando un besotote. Uy, este es un tema que pone de buen humor sea el contexto que sea. Ay, También me pone medio nostálgica, ¿eh? Es un buen humor nostálgico. Sí, obvio, pero es... Qué fuerte la letra. Los auténticos. Viviré por siempre. Es imposible saber lo que pasa después de la vida. Esta se la escribió él al hijo. Sí, ¿no? Si se supiera igual sería muy difícil de explicar. Me encanta la mano. Es evidente que el paso del tiempo es irreversible. Y si vivís cada segundo a pleno serás el dueño Estoy resensible, hoy lloro. Yo también, vale. Dame Twitter, che, qué lindo esto. Mirá, hace tanto que no era feliz como lo fui ayer. Gracias, amiga, por venir a vernos, chicos. Mi vida no se puede detener, no se puede detener. Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón. Cuando me busques en tus pensamientos me darás tu aliento y así volveré. Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón. Cuando me busques en tus pensamientos me darás tu aliento y así volveré. Qué parejita esta, eh. Oh, Dios. Yo no llegaba a verlo a él porque yo estaba de abajo, muy decote. Chafa, eh. Chafa. Era una pareja de Toxio Tiro un punto que se prendieron fuego entre sí pero terminaron matándose. Terminaron diciendo, se mataron pero terminaron diciendo que tenían un gran sexo y que por eso se tenía la relación. Bueno, chicos, lo digo siempre. Lo digo siempre y me dicen que no. Es cierto. Buen día, loquitos. Buena mañana para todos. Vengan a Paraná. Mirá la ventana de él desde Paraná. Che, me gusta esto de la ratona con palets. Si tenés que elegir una noche volver con el tóxico y pasar la bomba o con uno que no sea tóxico y la pasás a medias. ¿Una noche sola? El tóxico. Y sos pelotuda. La verdad que sí, no la pusiste muy tentadora. No, pero pará, lo que decimos a mí es que el tóxico después te quedás enroscado y mal. Sí, claro. O sea, vos sabés lo que pones al juego. No sé si querés decir eso, le salvaste la... Sí, me... Pero está bien. Claro, le salvaste la... Vamos, porque Valen es mi suerte. Te salvó la papa. Ella... No, quiso decir. Como si ella hablara en chino. Esa completa la oración, el concepto. Y además yo automáticamente lo tomo y digo, es eso, es eso. Claro, claro, claro. Che, miren esto, el antel, o sea, antes de que arranque el show que con luz se ve todo, mirá. Uh. Muy zarpado. Porque así no lo vimos nunca, porque ya cuando entramos empiezan las luces del show. O sea, no entraba una alfiler, chicos, estaba lleno. Tenemos una imagen de dron muy linda que, bueno, Nacho... ¿La hizo? ¿Del dron del dron? ¿Pero metió el dron adentro? No, adentro, no. Ah, de afuera. Muy zarpada igual, ¿eh? No, no, pero yo decía de adentro. Después, nada, agradecemos. Bueno, Nacho Llanero. Sí, Nacho Llanero y Agus Melian, creo que es el... Dos capos, che. Es Llanero. Llanero. No, Llanero, Llanero. Ah, entonces yo lo busqué como Llanero y no lo encontraba. Era Llanero. Mirá esta foto. Che, boludo, no me canso de ver este tipo de fotos, ¿eh? Mirá lo que es. No, no, boludo. Mirá. No. Acá el momento de Flor. Gracias, chicos. Me hace una bomba. Qué bomba que sos. Ay, Dios. ¡Zorra! Sos nuestra... Atrevida zorra. Sos nuestra Beyoncé argentina. Santi, tengo a la hermana gemela de tu Michi. Mirá, sigo a la otra volta. Buen día, loquitos. Acá sin trabajar porque cerraron mi trabajo por posible erupción. Estuve en Argentinos por el Mundo que tengan un día excelente. Mierda. Mirá. Eh, momento de la entrada de la diputada, mirá. Gracias por tanto. Uy, estaba sacada, ¿eh? Siempre era tranquila, ¿eh? Estaba sacada, ¿eh? Nos dimos cuenta. ¿Qué dice? Gracias, nadie dice nada. ¡Uh! ¡Uh! Fotón, boludo. Fotón. Mirá esto. ¡Uh! ¿Esto cuándo fue? ¿Fue este fin de semana en la polenta? Sí. Fue este fin de semana y todo zarpado. Fue zarpado. La polenta con adidas. Bueno, qué loco de video también que la gente empezó a gritar, ¿no? Poles. Ah, es verdad. Sí, nada. Tipo corearle polenta y nada. Casi llorando. Carolina Furfaro y los amigos. Ah, mirá, sacamos fotos con Rufo y Gastí. Este, che, bueno, muchísimos, eh, muchísimos. Mirá, ahí, Momi, eh, mucha gente de Uruguay mandándonos su, eh, su fin de semana. Espectacular. Gracias a todos. 10.50 de la mañana. Amigos. Eh, Están necesitando aire, dice Pardo. Sí, yo quiero. Ah, te grabas. Claro. Aprovechá los mejores beneficios en climatización. Un aire acondicionado me viene re bien y mejor si es de Pardo. Bueno, Flor, te cuento. En Pardo podés encontrar desde pequeños y grandes electrodomésticos, artículos de tecnología, de cuidado personal y salud, colchones, somiers, juguetes, bicicletas, motos, movilidad eléctrica, todo, Che, en Pardo. Muebles de jardín, piletas, camping y productos para el aire libre. Con planes de financiación amplios y pocos requisitos. Y la cuota más baja, además. Pardo te da una razón para volver siempre. Pardo, acá podés. Se viene el Día de la Madre y en Pardo vas a encontrar, bueno, esto es interesante, 6 cuotas sin interés en la web y 24 cuotas fijas en las sucursales. Esa. 24 cuotas fijas en las sucursales, pero el famoso se paga solo. Pardo, subite, movete y arrancá. Esa. Está muy mal si te ves aprovecho la promo del Día de la Madre para un aire para mí. Es que ya fue el Día de la Madre, chicas. No, a ver, es el mes de la madre. Ah. Es el mes de la madre y yo también necesito un aire. Es verdad. Es verdad, Che. Es verdad. ¿Por qué dije que se viene el Día de la Madre? No sé. En realidad, bueno, estaba acá. Qué fuerte. Yo estoy tan pasada que nunca me recaté. Aprovechen la sosperta de Pardo que se viene Pascuas y la verdad que todos necesitamos necesitando un aire. Aparte pasó hasta el mes de la madre. No es que estamos en el mes de la madre. Bueno, el año de la madre. El año, el trimestre. Se viene el Día de la Madre. No sé. Aparte, se viene el Día de la Madre. Bueno, falta casi un año y se viene. En un año llega casi. La verdad es que siempre se está viniendo. Venirse se viene. venirse se viene. Venirse se viene. Hoy siendo el Día de la Bandera. Sí, 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 bueno, bueno, bueno. Vicky, despedida. Vicky de Comercial. Despedida. Es que me cae mal Vicky de Comercial. ¿Te cae mal? Uf. ¿Por qué? Mala vibra. Por ángeles. Qué espectacular. Vamos, la amo a Vicky. La amo a Vicky de Comercial es un personajón para mí. Che, momia, ¿yo llegaste a las 2 de la mañana? ¿Te fuiste a probar el vestido para ir bailando? Gustavo Pucheta, Fabián Paz. No, ese es chico, todo el tiempo. Vos también, vos también le das pie, boludo. Yo no le doy el pie para eso. Y Lucas Mata, que es el styley que nos armó. Styley, es un termo. Un reggaetonero, dímero styley. El termo. Porque claro, ¿qué me pasó? Dímero styley. Me dice, ¿podés venir a las 12 de la noche a la prueba de vestuario? Yo llegué rota, reventada. Es más, llegué, le hablé mucho con Juli y todo lo que nos pasó, nos sucedió, mi mamá que se quedó, vino la Castro, bueno. Y después los eché a todos porque estaba, me pasa que al estar tanto con ustedes. Perdón, vos llegaste y se estarmó juntada en tu casa, mami. Sí, bueno, la nena, mamá, la Castro. Bueno, familia, claro. pero un poco después los derivé porque necesitaba quedarme sola, ¿viste? Les pasa que quieren... Es necesario. Es necesario y me dormí, eran las 9 y me llega un mensaje diciendo venite a probar a las 12 de la noche. Uf, qué paja arrancar, ¿no? No sabes, pero bueno, voy a quedar, esta noche no me van a reconocer. Cuando se abra la pantalla, o sea, mi peinado va a llegar acá. ¿Te vas a hacer algo con mucho volumen? Yo no veo la hora. Yo no veo la hora de estar ahí. ¿Podemos darte una palabra que tenés que meter en la previa para los fanáticos que nadie dice nada? De que sepan que metés esta palabra, pero tiene que ser una palabra difícil, no tiene que ser fácil. Yo sé que tiene que meter. ¿Qué? De la nada. Milba. Sí, ¿sabés que sí, no? Ok. ¿Sabés que tenés que tener la palabra Milba? Milba, sí. Milba. Esta noche en Showmatch voy a decir Milba. ¿En la previa o en el programa? Si es que entro Marcelitos. En el programa, en la previa. O sea, antes de bailar. ¿Puedes mandarle un mensaje a Marcelo ahora y decirle que por favor me meta hoy? Uy. Ok. Qué raro. Ok. O sea, estamos acá al aire y Mami está rompiendo las pelotas que sí o sí quiere bailar hoy. Igual Mami no creo que la salsa de trío o sea, la gente que está laburando ahí que las hagan esperar, bueno, pero los que van a la salsa de trío también los dejan ahí clavados. No, pero todos bailan salsa de trío. Todos bailan salsa de trío. Ya sé, pero los días que hay invitados, o sea, ¿hay invitados que quedan afuera hoy? Con ese ritmo, ¿no? ¿Le pondrán un poquito más de sueño? No, no, no. Hoy hay invitados que van y no bailan. Y yo tengo todos los números para ver por ahí. ¿Le mando? Sí, mándale. Estamos acá al aire, Marcelito, hay posibilidad de que Momita entre. Sí, mándale, mándale. El Momito acaba de llegar de Uruguay. También le pueden mandar a los oyentes por Instagram. Se hizo la prueba a las 12 de la noche. Que los oyentes le manden a Marcelo a hacer la entrada a la piba, por favor. Sí, eso. ¿Qué con boliche? No sé yo. Ayer está la vieja. No me rebote, no me rebote. Hola, Marce, ¿cómo andás? Buen día. Che, estamos acá al aire, nadie dice nada. Hoy baila Mami, la salsa de tres, está contenta. Ayer se fue, volvimos de Uruguay ayer y se fue a hacer la prueba de vestuario a las 2 de la mañana. Está preocupada. Pregunta si va a entrar o no va a entrar hoy. Vos ya sabés si bailará primera, segunda. Por favor, papi, ¿me podés hacer entrar? Que entre Marce, que vamos a ver el programa Verda, no rompa la pelota. Por favor, papi, le dijiste. Y bueno, sí, así hablo yo. Recién llegada de Uruguay, toda pegada, Mami. Tendremos esa info. Haceme la gauchadita. Pide una gauchadita, Mami. Marce, bailar sí o sí. Bueno, si podés contestarme un abrazo. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ya veo que quedó Arafue. Es que, ¿sabés qué? Ahora con esto me va a dejar Arafue. No. Bueno, lo elimino. Vos me pediste que lo mande. No lo elimines. No le llegó todavía. Un solo tilde tiene. Bueno. Este, así que bueno, puede ser. Pero bueno, bien, vamos a estar ahí apoyándote, ¿eh? Sí, sí, con todo. Ténganme fe, piensen que no pude ensayar porque estuve en Uruguay, así que si me sale mal, la culpa es de Uruguay. Perfecto, bien. Pero en Uruguay metiste un truco que vas a bailar, que vas a hacer, ¿no? No me quemé. Como estaba, como estaba la mega reza ahí, ¿no? No. No me sale, muy prohibido. No me quemé. Pero para, para. Qué chabón que le gusta más. Pero para, ¿qué tiene de malo? No, ella no quería, ¿lo puedo contar? Ah, ¿no querías? Mirame, ella no quería hacer ese truco porque dice, no, el jurado me va a decir que lo hice en Uruguay y que lo estoy repitiendo acá. Y yo le dije, pero mami, ¿en qué momento el jurado va a ver videos de Uruguay y que puede jugar porque repetiste el truco? Ahí se juega lo que se ve en la pista esas noches. Ángel, nos mira después y te lo voy a decir, acordate. No, no lo sé. Eso mami dice, no me quemé. Cambié el truco, cambié el truco. No, no es lo mismo. Chicos, era otro truco. ¿Es exclusividad de truco? No, va otro truco. No, pero vos ahí en el bailando no podés dejar nada porque se agarran de todo para liquidarte. Es otro truco, es otro truco, me equivoqué yo. ¿Qué gente me va a hundir? Ustedes me están hundiendo. O sea, por un lado me levantan, pero por el otro lado te juro porque me están haciendo tocar fondo. Soy un minero. Cada vez llego más abajo. Es muy particular la relación del chat de Twitch con Mami. Aparte, Mami no los lee, o sea, solo yo los leo. No, si yo vivo en Narnia ni sé que hay un Twitch. Y es genial esto. Nadie va a decir nada de cómo peló Lomo el fin de semana a la vieja, dicen. Milfota mal. Pareció un loco mal. La verdadera Milfota. Estamos, chicos, estamos antes, quiero decir esto, antes de entrar que yo estaba con Mami que le hice ese video, vieron que se vio toda putona con la luz, luz azul. Mis amigos, decime una cosa delante, se me ve la concha. Porque estaba muy preocupada. Porque había que tener una cosita que te tapaba la nena, pero apenas. La nena. Te tapaba la nena. Estaba, pero que se salía una aleta al pejerrey a nada. O sea, era un movimiento y tenías mundo marino ahí. Yo tenía la foca así. No, no, no. Estaba, pero que quería aplaudir, salir de eso, ¿sabés cómo, no? Estaban cuidadosos los outfits, los dos, no de baile, bueno, el baile es bien que no sabes. Labios divididos, no. Compartir tus labios. Muy bien, Gaspi. Gaspi me amó. Ay, tíos, espectacular. ¿Cómo bailaron Gaspi y el pulpo? Son la revelación de que estos dos pibes deberían ir al bailando. Yo creo que vamos a tener imágenes de eso. Hoy tenemos mucho material del fin de no solo el show, del fin de nuestro con todo lo que hicimos. Así que imagino que va a haber de todo eso. Sí, qué bien se ve la camarita de los chicos. Porque es otra. Una pasada en la de Blue Cherry. Ay, chicos, qué bien se ven. ¿Pueden mirar todos a la cámara y poner una canción sensual? Ah, está muy en HD. ¿Cómo la de la historia que reposteó Momia anoche? Sí. ¿Vieron esto? No pueden ser tan lindos. No, desapareció, desapareció. ¿Lo borraste? No, ya se fue. Sí, yo me fijé hoy también. Una que estaban caminando los cinco, estábamos con una música muy romántica. Yo la tengo, mis historias están, a mí me encanta. Chester se borró. No. Sí, se borró, se borró. Yo me fijé hoy. Me quería... Yo la guardé. Una música a mí o Telo. Medio Aspen a la trama. Medio Aspen. Caminando ahí por el oposillo. La tengo ahí, se las muestro. ¿Qué hacían? En cámara lenta. Sí, sí, sí. Pero la música es lo que le hace el tema. Sí. ¿Tiene otra música? No, la música está bien. Me gustó tanto que le mandé un mensaje para que me la mande por privado. Ah, ok. Y guiñalo, José. Y bueno que Momi es muy de eso. A ella le gusta todo. Y además ahora vos ves mis historias hoy Divas Play. Che, pará. Vi una historia que no sabía que había estado. Luz azul. Esa que le grabé. Yo la que estoy... ¿Luz sensual? Y era... No, no, no. Es Tini en el video de recuerdo con... Hacelo, hacelo, hacelo. Como Awi Ricky. ¿No la viste? Pero no hay un archivo, lo quiero ver. No, no. Es que tiene que estar su vida. Hola. Yo se la grabé. ¿Cómo te lo grabó esto? Yo, yo, yo. Me la grabó la Santiago. Una música peor que esta era, no era. Esta era peor. Mira. Y Momi yendo viniendo y contra la paloma. Ay, a Nico. ¿Cómo era? ¿Cómo era el momento? De costado y de costado. ¿Cómo era? ¿Cómo está Loquiato? Mira esta Loquiato, eh? Mira esta Loquiato. No, no, Nico. Pará. Y hace cuando se haga que va para atrás. Se agacha al piso y sube de la cola. No. Ay, Dios. Ay. La tengo acá. Buena cola Loquiato, eh. Está pelando. Está bien, eh. Muy coqueta Loquiato. Está muy coqueta Loquiato. Subí el volumen. Mirá, mirá, Valen, mirá. Miren, eh, miren esto. Subí el volumen. Subí el volumen, eh. Ay, aprovechen y muestra otros beboteos. Subí el volumen. Mirá esto. Mirá lo que subió. A jugar, papá. Ven. Chicos. Sí, nena. Muy fuera de contexto esta historia. No, mi amor. ¿Cómo es fuera de contexto? ¿Qué es eso? ¿Dónde está van? Estamos atrás. Donde está la rampa. Bueno, esto es tremendo. Déjalo, déjalo. Déjalo, eso puede ser espectacular. Déjalo. Para, pasalo. Pasa la otra. Esta es buenísima. Esta es genial. Esta es espectacular. Mirá Gaspi, eh. Es buenísima esta historia, eh. Es hermosa. Bien, vos Santi, ¿qué onda? ¿Qué hiciste ayer? Yo ayer volví, me reencontré con Toni. Tiene un ratito. Y... No, no, no. Me causó gracia. Se ríe. Homie, desconectate que está todavía el Whatsapp acá, nena. No, no. ¿Qué? No, no, no. Yo lo vi, yo lo vi. Pulpo, ellos están dos. No se vea el aire, el aire no, pero ellos. No puedes leer ese mensaje ahora, mami, te cambia todo. ¿Qué mensaje tenía? No. Un mensaje así. No, pero un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje de la buru. De la buru. De la buru. De la buru. Yo estaba mirando y digo, che, mami, esto te cambia el humor. O sea, ¿no? Sí. Basta, ¿no? Sí, mirá. ¿Qué le lee el pulpo? Pero qué mensaje le estabas leyendo, Pulpo? Sí, porque estaba acá en el predio, lo vi. El predio. Qué chuma hizo, pulpo. Pero qué era, qué era. Un mensaje de Evane de la buru. Un mensaje de Luisito Rey, de Evane Felicieri, con toda la depresión tomada, que está a punto de desalojarme. Ok. ¿Vos me vas a contratar el año que viene? Porque si no, te conquilombo. Ya me lo preguntaste. Chico, me respondió Tinelli. Igual yo si fuese Evane, con lo que hiciste el fin de semana, también te echaría, porque yo te vi. Me respondió Marcelo. ¿Un audio lo pongo sin red al aire? ¿Sí? ¿Quiere red? Sí. Sin red. Yo te vi. Chico, lo pongo sin red al aire, el audio de Marcelo. Abrma mi ojo acá, por ahí dice, ¿vai la cuarta? Es que es un hijo de puta, es capaz. Aparte, no es que no podés ir. Tenés que ir. Tenés que ir. Buen día, Nico, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo andan todos ahí? Felicitaciones por lo de Uruguay. Tremendo, tremendo. Gracias. Sí, me voy a estar recontra confirmada. Sí, entra. ¿Cómo no va a entrar? Entra primera o segunda. Así que, olvídate. Yo no tenía que ir a hoy o mañana, no sé. Pero, sí. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo no va a entrar? Ya está. Uno, dos. O sea, olvídate. Una gauchadita, pide. No entiendo. Sí, sí, decirle que sí. Está súper, súper confirmada. Te agradezco de todo corazón. Pero que no sé, pensé que era, no sé si era hoy, no tenía rutina de hoy o mañana, no me acuerdo cuál era. Pero que si era hoy, baila uno o dos. Eso está confirmado. Bien. Yo lo sabía, lo sospeché desde un principio, Amicha. Bien, Mami. Bien, entonces, confirmada que baila Mami hoy. Baila Mami hoy. Y le causó mucha gracia lo de la gauchadita. Está bien. Le causó gracia, ¿no? Lo escuché reírse. Y... Me encanta la gauchadita. Che, ¿qué les iba a decir? Vamos... Vamos ahora con las noticias del programa. ¿Qué noticias? ¿Cómo fue ayer algo del debate? ¿Qué te dejó el debate, Mami? Miley, Maza. Siempre. Mami con su análisis del debate. Miley y Maza, sensaciones. Después de que cada candidato expresó por qué quieren ser el próximo presidente de la nación. Mami. Está re difícil. Lo que me dejó en claro, básicamente, es que son dos posturas muy diferentes que combaten entre sí. Y a la vez, tienen una convicción clara y con proyectos que se ven alineados. ¿A quién? A ellos mismos. Bien, mami. Bien, bien, bien. Me derro a la bombilla. Qué cafetera. Qué cafetera. Ustedes me están hundiendo y el día que a mí me hundan, me los voy a llevar a cada uno. Bien, perdón, Santi, entonces estábamos en tu ayer. ¿Volvimos con un taxi muy personaje? No, no, no. Eso no sé si se puede mostrar o no, pero la odisea con Nico en el taxi fue una locura. Inventamos vidas, trabajos, y yo tuve un remate solo cuando se bajó Nico. Fue una... Inventamos que éramos repartidores de una aplicación de delivery. No, no, no. Ya habíamos ascendido. Es verdad. Yo era gerente de la aplicación. Y yo era repartidor y ascendió. Y ahí ascendió. Y entonces, nada, está grabado. Entonces el tipo en un momento dice, che, pero... No, el tipo dice así, para que se entienda, porque para mí el video que me mandaste vos sí lo podemos mostrar, con la historia y tu remate. El chabón empezamos a hablar de que yo era repartidor, pero ahora había ascendido y fuimos de viaje a Uruguay a laburar para esta empresa. Entonces el chabón agarra y dice, ¿estos ya que laburan ahí? Les pregunto una duda que tengo, dice. Perdón. ¿Qué es eso? Parecía un obstáculo. Chicos. Sí, encima se le puso la nariz colorada, ¿viste? Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Se muere seria. Esto es así. El repartidor... Dios, sos lo más grande que hay, momi. Momi, no me cambies. El chabón dice, les pregunto una duda que tengo, dice. Porque vieron que yo ando con el taxi de noche y dice, los que trabajan en esta aplicación, ¿puede ser que anden dos de la mañana haciendo otra cosa y no repartiendo comida? Dice, porque yo los veo y dice, ¿a quién le están repartiendo comida a los de la mañana? Entonces Santi le dice, ¿vos qué estás queriendo decir? ¿Que andan en una rara? Y sí, sí, para mí, si andan a las dos o tres de la mañana en moto y bicicleta repartiendo, es que andan en algo raro, de la droga, de los chorros, no sé. Venden droga. Algo así. Claro, como que vendían droga. Dios, entender. Entonces Santi dice, no, no, no sé qué. Entonces yo no le contesto. Claro, el taxista me deja a mí en mi casa y Santi sigue. Y el hijo de puta, miren lo que le dice. Porque supuestamente para el chabón yo era repartidor antes. Duplica, Santi. No, no. Y el chabón, escuchen la voz del chabón, seguro de lo que está diciendo, aparte. A ver. Escucha. Marcelo Tinelli, ¿sabes dónde vas a comer a pic? No, ¿sabes dónde vas a comer a pic? Ah, mira. Pixería San Antonio. Mira. ¿Sí o doble acá? Doble acá, va acá. Pixería San Antonio, a ver. Mira. Bueno, me la tiraste adelante él y hacíamos derecho ahora, yo te digo. Que él, yo porque trabajo, soy como gerente de Gran Pidoya, pero él arrancó haciendo reparto y estaba metido en esa. En la que me dijiste vos. Por eso viste que se quedó callado él. ¿La tengo clara? Sí, la tenés clara. Y el fijo de puta estaba... ¿La tengo clara? Pensé, no, ahora, y aparte ya, eso pasó unos años, y ahora está laburando conmigo, viste, pero que lo pude meter. Gracias a Dios. Pero a la noche estaba... Vendía merca. Yo te puedo imaginar que me crié en la calle. Como que me sacó la ficha a mí, de que se vende dos de droga. Yo te puedo asegurar que me crié en la calle, como que me sacó la ficha que yo vendía falofa. Es espectacular. Es bárbaro. La tengo clara, ¿no? La tengo clara. No, le vi la cara. Es espectacular, boludo. Aparte me encanta igual la escena de que él se baja del auto y él lo empieza a criticar y al chabar, ¿entendés? No, 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 espectacular. El chabar es un personaje total. Flor, ¿qué onda vos? Ay, yo bien, descansé. Me duele todo el cuerpo, chicos. No sé si es de las coreas o qué, pero me duele particularmente como el glúteo derecho. Y sí. Y además tuviste un accidente muy grande. Ah, de verdad, se cayó. Me accidenté, lo van a ver en el blog. Porque había algo como muy minucioso y muy poco elegible a los ojos de uno, ¿me entendés? Y yo me lo tragué sin querer. Adelante de todos. Ah, fue tremendo eso. Sí. Creo que era lo que más se veía en el escenario. Era una luz de frente. Si no, como agregarte la pantalla, ¿viste? Era una luz de frente gigante, enorme. Y queriéndole pedir a Tati que me filme la pasada, porque estábamos por hacer la pasada con bailarines. Voy así, traa, y me lo clavo acá. Tipo en la canilla, ¿entendés? Te quedó moretona, mía. Sí, sí, no, ahora se va, va a ir evolucionando el moretón, olvidate. A ver. Te quedó bastante bien, ¿eh? Sí, bastante bien. Bastante bien para el golpe que fue. Y aparte, claro, me estaban mirando todos. Entonces, bueno, yo seguía hablando, ¿entendés? Full fuerte. Pero al mismo tiempo era como, ay, me la redí. Hasta que, bueno, terminé cayendo al piso ensangrentada. Los médicos, todo, el botequín. Sí, sí, me vinieron a socorrerme. Y después, nada, volví, llegué a mi casa y descansé y relajé. Así que eso, lo que quedó del día, habremos llegado a eso de las seis y media de la tarde, cada uno a sus hogares, o por lo menos yo. Y bueno, ahí finalizó mi día, no mucho más. Espectacular. ¿Va a estar para mí o está para todos? Yo ayer llegué, intenté mirar el debate y no pude, porque me quedé dormido. Y la quedé, y la recontra requedé. Así que hoy me levanté, intenté leer en Twitter a ver qué onda el debate. No se puede leer Twitter. Ya no informa, desinforma. Porque no se puede ver nada. No sabés el que te dice con qué tinte te lo está diciendo, o para dónde juega. Entonces no se puede. Dije, a ver, voy a intentar informarme por redes sociales. Imposible. No, todo transgiversado, tenés que verlo el debate, verlo. No, no, pero viste, es imposible, boludo, es imposible. Pero bueno, che, tenemos comunicación. Estamos por, porque está con una cuestión de transbordo veloz. Entonces necesitaba llegar a un lugar y seleccionarse de que no va a perder uno de los... Perfecto, perfecto. Nos vamos a conectar con Nachito para que nos cuente de dónde está y hacia dónde está yendo y qué va a pasar mañana y pasado en Nadie Dice Nada y en todo el uso. Groso, ¿eh? Muy groso. Groso. Muy, muy, muy groso. Muy groso mal. ¿Qué otras cosas? ¿Qué estuvo pasando por acá? Fue un éxito el primer trasplante de ojo en el mundo. Ah, sí, lo vi. Se hizo el primer trasplante de ojo. Aaron James se llama, de 46 años. Había sufrido un accidente con líneas eléctricas de alto voltaje que le destruyó casi toda la cara y su ojo izquierdo. La cirugía se dio en Nueva York y se requirió la participación. 140 profesionales lo operaron, chicos. Ay, no. Duró 21 horas la operación. Todavía no se sabe si va a poder recuperar la visión, pero el hecho de haber realizado el trasplante completo es un avance crucial, ya que hasta el momento solo se trasplantaban córneas, no ojos. Ah, pero o sea, no se sabe si puede ver o no. Guau, qué locura. En relación a esto, James dijo, si puedo ver, estupendo, pero si sirve para iniciar el siguiente camino en el campo de la medicina, entonces estoy totalmente a favor. Bien, se inmoló el chabón. Un capo. Igual era eso o nada. Entonces también dijo, bueno, prueben y me imagino que con esas cosas no debes tener un riesgo tan grande de vida. Pero igual no sé. Ay, pero qué impresión igual. Che, qué locura. El ojo. Sí, bueno, mi mamá se tiene que hacer eso que se hace en la cornea. Las carnetas. Sí, se tiene que operar de cataratas y no se animan. Pero pará, esa es una revoludez esa operación. No, pero lo tenés que hacer tipo despierto, dice que le da mucha impresión. Pero te duerme el ojo igual, te duermen, te ponen anestesia. Bueno, no sé, y mirá que a mi vieja ya le sacaron la tiroides, tipo, se ha prestado a cosas. Ah, pero eso como que le está costando. Ay, bebita. Che, creo que esa es la parte del cuerpo que más me llama la atención el ojo. Sí. O sea, no tiene sentido, boludo. Sabías que es un músculo, ¿no? No, no, la verdad no sabía. Tampoco lo quiero confirmar. Es que ahora que pienso, ¿es un músculo? No sé si es un músculo. No sé. No sé si es un músculo. No sé si es un músculo, pero debe tener algo para moverse. Para moverse. Sí tiene músculo alrededor. Es un frágil. El ojo no es un músculo. El ojo no, la bolita. Claro, o sea, tiene todos músculos alrededor, tipo, el párpado y todo alrededor para sostenerlo y moverlo, pero el ojo en sí, la bola no es un músculo. No, 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 la bola no. Lánzala, chicos, lánzala. Pero es tremendo, es tremendo lo que, o sea, no voy a decir nada raro, o sea, no piense que voy a decir una estupidez atómica. Pero, o sea, tiene algo que le manda señales al cerebro que te hacen, o sea, ¿se entiende? Es muy flashero, si te lo pones a pensar. Y bueno, y el cuerpo calloso, el cuerpo calloso es lo que tenemos en el cerebro, que es lo que direcciona nuestro hemisferio derecho e izquierdo. Esto lo aprendí también con la discusión. Entonces, todas las señales... Me sorprendió, me sorprendió. Dale, dale, no lo pierdas. Dale. Toda la información se la mandan al cuerpo calloso y el cuerpo calloso es el que te dice agarrá esto con el brazo derecho, ¿me entienden? Sí. Eso. Ah, pensé que tenía una... Ah, pensé que tenía. Es el que coordina las funciones de los dos hemisferios. Es el que coordina las funciones de los dos hemisferios. ¿Y la dislexia tiene algo que ver con una función del cuerpo calloso? Del cuerpo calloso, no sé eso, no quiero decirlo. Como dijiste, lo aprendí con la dislexia. Sí, porque hay veces que, por ejemplo, ¿viste? Cuando bailo, yo no tengo sentido de la ubicación. A mí me cuesta mucho cuando me dicen, estás fuera de eje. Recalculando. Te zafaste del centro. Sí, sí, se corre, se corre del centro. Mami el centro y se va del centro. A la izquierda. Eso me pasa. ¿Querés que te saque acá? Sí, un beso a Milagros Menéndez. Esto sale sola. Dejame. Milagros Menéndez es jugadora de la selección argentina de Racing y me regaló la camiseta. No es la selección argentina de Racing, no tiene sentido. No es la selección argentina de Racing. No es el equipo de primera de Racing, no es eso. No es la selección argentina de Racing. O es la selección argentina o Racing. O juegan Racing y en la selección argentina. Sí, sí, las dos. Ah, bien. Es jugadora de Racing y aparte convocada por la selección argentina. La selección argentina es una de las mejores. Me regaló la camiseta. Si me estás mirando, Mili, gracias. Todavía no la recibí a la gente de seguridad en mi edificio. Deme en la camiseta. Bien, perfecto. Acá en la Twitch están explotando. Te amo vieja, te amo vieja. Le pifia a la bombilla y me mata, boludo. ¿Por qué le pifia a la bombilla? Hace esto, hace esto, hace esto. Es por el cuerpo calloso. Es el cuerpo calloso que le manda mal la señal. Amigos, creo que tenemos comunicación en directo en este momento desde el aeropuerto de Madrid, si no me equivoco, con Nachito Elizalde y Pauli Echeverría. ¿Están ahí? ¿Estamos acá? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. ¡Las bollitos! Se escucha perfecto. Ahí están. Ay, qué cobre esta dupla. Ay, está dupla. No, está dupla. No, son Iván de Pineda y Emilia. Estamos en un ascensor porque estamos... Y se va a cortar, y se va a cortar si está en el ascensor. Se va a cortar. Es que el embarque a Sevilla ya arrancó, nosotros ya estamos tarde, o sea, imaginen. Ok, vamos a entrar... Igual eso es transparente, ¿ves? Vamos a entrar en vivo porque están yendo de Madrid a Sevilla y son, no sé, las dos personas que más saben de música en este canal. ¿Y qué va a pasar en Sevilla, Nico? En el mundo, te diría. En el mundo, bueno, es bastante oficioso, pero vamos a venderlo así. Están yendo a Sevilla que por... Me dijo Gaby que le diga al Pulpo, me dijo Gaby que le diga al Pulpo que ya está todo ok con lo que pasó. Buenísimo. Perfecto, excelente. Che, están viajando nada más y nada menos que a los Latin Grammy Paul y Nachito en Sevilla. Y no solo eso, porque no es que van a estar en Sevilla en los Latin Grammy, van a ir a ver qué onda, van a ir a ver si sacan una foto con algún artista, a ver si lo venden lejos. Mañana y pasado van a estar en un estudio en vivo saliendo acá para nadie dice nada, sentaditos así en una mesa, en donde van a venir los artistas que van a... Se sientan ahí y charlan con ellos, chicos. ¡Tremendo! ¡Sí! Ya tenemos notas pautadas. Por ejemplo, Anita. ¿Vas a tirar nombres? ¿Anita se va a sentar con ustedes en esa mesa en los Latin Grammy? Anita se va a sentar con nosotros. Liz Kila se va a sentar con nosotros. Parecería ser que María Beterra y Obi on the drum se va a sentar con nosotros. Che, boludo. Perdón, ¿y Mike Bahía, mi amigo? Mike Bahía puede ser también. Miren los jamoncitos. ¿Va también? ¡Oh! ¡Oh, qué lindo ya España! Nacho, sí, sí, tiene que traer el jamón crudo. El jamón crudo. Chicos, entienden que probablemente, a ver, esto es así, van a estar ellos muchas horas en este estudio que tenemos armado junto al canal Rapetón, que es el canal más importante de Puerto Rico, de música, van a estar sentados durante muchas horas donde los artistas van a pasar a charlar con ellos y muchas de esas horas nos agarra el programa de mañana y de pasado a nosotros en vivo. Así que por ahí, estamos acá charlando alguna pelotudez y nos dicen, Nachito está con Anita y Pauli ahora en vivo. Y nos vamos ahí y están charlando ellos con Anita en vivo mañana, ¿entendés? Exacto. Y quiero aclarar, el estudio está brandeado por Lutu, o sea, es de Lutu el estudio. Sí, 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 sí. Vamos a estar en eventos donde, recién hablamos con Barbie, que es Rapetón, en estos eventos donde van a estar, es un grupo muy selecto, donde en eventos pasados se han visto besar a Rosalía y a Raúl Alejandro, por ejemplo, o sea, eventos donde van las figuras de la música número uno del mundo. Qué locura, boludo, hermoso. Es impresionante. O sea, podés ver nacer un amor ahí full de la farándula, en ese sitio. Es importante aclarar, es la primera vez que se hacen los lácteos de la figura, por eso. Tienes que charlar acerca de Nachito. Acerca de Nachito, tenés que hablar, Pauli, así, porque el micrófono es el de Nachito, eso. ¿Ahora? Ahí está, perfecto, sí. ¿Ahora? Sí. Ahí está. Sí. Entonces, todo el mundo de la música latina viaja por primera vez fuera de Estados Unidos para estos premios, que no son solamente los premios que son el jueves, no toda la semana. Tenemos fiestas y eventos todas las noches, fiesta de YouTube, fiesta de Sony, fiesta de Warner, Spotify, de Spotify. Tenemos toda una semana donde se festeja la música latina y todos los referentes de la música latina, como nosotros, estamos ahí. Increíble. Increíble. Chicos, muchos looks se habrán llevado. Mucha cosa, muy arriba. Sí, bueno, vos viste el tiempo que tuvimos para prepararlo, ¿no? ¿Cierto? Así que medio que abrí la baliza y fui escupiendo ropa. Van a estar hermosos. Y otra cosa muy zarpada es que mañana y pasado va a pasar esto de que van a estar al mismo tiempo que estamos en vivo, ellos sentados ahí con los artistas, entonces seguramente vayamos y vengamos constantemente cuando tenga un artista sentado. Y por ahí hasta nosotros podemos hablar con el artista si hay retornos. Pero además, el jueves, que son los Latin Grammy, nos agarra en vivo al horario de la alfombra roja. O sea, que podemos tener en vivo móvil con la alfombra roja de los Latin Grammy y nadie dice nada, ¿entienden? Increíble. Tremendo. No, no, tremendo. Y va a estar espectacular eso, porque tenemos una suite para nosotros. Todo acondicionado para nosotros y las artistas van a ir pasando. Me dijeron que en esa suite, que es como al lado de la casa Warner, hay como diferentes cositas, tipo una barra, cositas para comer, lugares para hacer cosas para social media. O sea, va a estar todo muy lookeado y nosotros lo vamos a ir a conocer hoy. A ver, dicho así fuerte, Luzu va a tener un estudio en los Latin Grammy. No, no, no. Un estudio en Sevilla. Un estudio en Sevilla en los Latin Grammy, amigos, vamos a tener. Increíble. Y en donde los artistas van a venir a nuestro estudio a sentarse ahí a charlar con Pauli, Nacho y Barbie, que es de Rapetón. Qué cosa. Nada más y nada menos, chicos. Se la van a conocer a Barbie, sí. Che, y encima, otra cosa que me dijeron, que por ahí van a andar dando vuelta, no solo artistas, sino los tiktokers o los influencers más grosos del mundo. Claro. Porque van a estar ahí, o sea, va todo el mundo. Exacto. Este es el espacio que yo te digo que va a ser como el social media al lado de nuestro estudio, que lo vamos a ir a conocer hoy, que está como todo preparado para hacer cosas para Instagram, TikTok y demás. Yo ya quedé con Pauli, que me dijeron que Anita baila mucho y baila muy bien. Y yo, saben que soy un choto, le quiero pedir que me enseñe a hacer un tiktok o un challenge. Estaría muy bien. No, Anita la rompe, chicos. Sí, es una bestia. Estaría muy, muy bueno. Che, bueno, felicitaciones, la van a romper toda. Es un orgullo, la verdad, que Luzu tenga un estudio ahí. Gracias, de verdad. Que podamos mandar a dos personas a Sevilla, así de un día para el otro, a transmitir alfombra roja con estudio, a charlar con artistas. La verdad que... Increíble. No sé, lo de ayer, el estadio. Más esto de tener un estudio en Sevilla, en el Latin Grammy. Primera vez que se hacen los Latin Grammys en Europa, fuera de Estados Unidos. Todo el mundo quiere y quiere estar ahí y trata de estar ahí. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener móviles en vivo mañana pasado y el jueves con todo lo que está pasando en Sevilla. Así que es, la verdad, impresionante y muy flashero. Sí, es una locura y veníamos hablando con Pauly en el avión de que para nosotros es un privilegio y te diría un sueño poder estar ahí. Ah, tenemos a la fila. Un privilegio poder estar ahí en esto, hablando con artistas, los artistas latinos más importantes del mundo, en un estudio propio en Europa. O sea, increíble. Muy zarpado. Y además pensamos como... El talento argentino se está exportando para todo el mundo y nosotros como medio argentino también poder estar ahí, ¿no? Como acá, acompañando toda esta movida argentina. No es algo muy lindo, así que vamos a ir a representar a Argentina también. ¿Por qué no? Me encanta, me encanta. Chicos, mañana móvil en vivo... Uy, mirá, mirá quién me encontré acá. Mirá, 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 mirá. Mirá quién me encontré acá. Hola. ¿Dónde está? Hola, Sebastián. ¡No, ya está listo! ¡No! ¡Ya está listo! ¡No! Con mi concierto, con tu... Nadie dice nada. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Nos vamos a estar viendo allá ante vista. Decirle que estoy usando la campera que me regaló. Dice que está usando la campera que le regalaste. ¿Qué hacen lo loco? No, no te veo con la campera. Dice que no te veo con la campera, Nico. Ahora la tengo acá puesta. Ahora la tengo acá puesta. Estás capaz me las mandó, Nico, de regalo. La tiene puesta, pero la tiene aquí. Nico, me mandó estas capas de regalo porque estamos pegados haciendo soldados en todos lados. Mirá. Mirá, estamos tapados en la plata. No sé dónde meter más billetes, entonces te compré estas gafas. A nosotros no nos regalas nada, te lo regalas solo a vos, mirá. Claro, le regalé. Che, pará. Le mandé el otro día a Sebastián, no sé si se acuerda, que en la cancha de Liniers donde juega mi hermano, cantan traicionera, hecho por él, en la barra. Repetíle, Nico, que ahí te escucha. Seba, viste que te mandé el videíto que donde juega mi hermano en Liniers, cantan traicionera, hecha por la barra. Liniers se llama, el equipo. Liniers. No, Liniers. Bien, le están mandando un saludo grande a la gente. Le pasa que no se escucha porque es el otro micrófono, el del auricular. Claro. Es el otro, es el otro. Ahí está, sí. Ahora sí, Seba. Ahora sí, hola. No sabés lo que suena a traicionera la cancha de Liniers, Seba, impresionante. Y vos la cantás también ahí, ¿vos sos fan de Liniers o de quién? No, de Liniers y de Boca, porque en Liniers juega mi hermano, pero escucharla cantar ahí y te mandé el video porque dije, Seba, ni debes saber que se canta su tema acá en este equipo. Parce, eso fue muy especial. ¿Cómo sigues con lo de Boca? Muy bien. Lo siento por lo de la final. No me cargués, no me cargués, boludo. No me cargués. Parce, la verdad, pero lo estoy diciendo de verdad, lo siento y te mando un abrazo aquí a la distancia. Lo siento que me estás boludeando. No sé por qué siento que me estás boludeando. No sé, no sé. ¿Vos estás escuchando lo que estás hablando? Me dicen, siento que me estás boludeando. Tenemos que jugar un partido. Nos quedó pendiendo un partido a nosotros. Yo estoy aquí entrenando. Vamos a estar acá en España entrenando en los Grammys y yo me voy para allá pronto para que juguemos. Bien. Pero lo grabamos. Obvio. Lo grabamos. Yo hago mi equipo y vos haces el tuyo. No sé si te va a convenir armar tu equipo y grabarlo. No sé si te va a convenir grabarlo, porque te vamos a matar. No, te va a destruir. Y también jugamos tenis. Bueno, ahí puede que me ganes. Ahí puede que me ganes. Ahí puede que me ganes. Qué fachero estás, ¿eh? Sí, la verdad. Qué fachero estás, loco. Sí, llame el pelo. Estás muy fachero. Parezco un loco. No, no, se te ve muy bien. Ah, muchas gracias, linda. Che, Seba, gracias por la buena onda de siempre. Felicitaciones. Vamos a ir por el Grammy. Y bueno, por ahí puedes pasar por el estudio. Nachito, cerralo para el estudio. Seba, que pase. Yo voy, yo voy. Voy a estar presentando los Grammys este año, ¿sabían? ¡Ah, adoroso! ¡Genio! ¡Qué bien! Che, faceta de conductor entonces ahora. Sí, entonces a ver si hay alguien por ahí que se quiere ganar un Grammy. Yo voy y le hago truco a los sobres. Cambio los nombres. Perfecto. No sería uno para nadie y nada. Excelente, excelente. Perfecto. Seba, muchas, muchas gracias por la buena onda de siempre. Que tenga lindo viaje y que la rompas todo ahí en los latín. Los extraño, a todos pronto. Cuando vengas, te esperamos. Abrazo grande. Muchas gracias. Chao. Chao, chico. Chao, chico. Chao, chico. Gracias. Bueno, ya empiezan a pasar cosas, ¿eh? Sí, es posible. Ya empezaron a pasar cosas. Así arrancó el viaje, ¿ya te das cuenta? Espectacular. Esto es un buen agurio. Antes de subir al avión, ya móvil con ya, trae una. Tranqui. Tranqui. Como si fuese poco. Te amo, Nacho, te amo. Nachito, te amo. Qué excelente, qué excelente. Gracias. De verdad, para nosotros es real, tipo, un sueño estar acá. Mal. No lo quería contar en historia porque quería contarlo acá, pero la gente me ponía, ¿dónde te vas? ¿Dónde te vas? Y yo, no sé, estamos flayando con Paulio. Así que gracias, de verdad. Es hermoso, hermoso. Chicos, felicitaciones, se lo merecen y rompanla todo. En vivo, entonces, atención, mañana, pasado y el jueves, móviles en vivo desde los Latin Grammy y, obviamente, mañana algo de música. Van a hacer el programa en vivo de Sevilla, ¿dónde tienen que estar? ¿Dónde tienen que estar algo de música? Exactamente. Ahí. Bien, excelente, chicos. Nos van manteniendo informados, que tengan lindo vuelo y que la pasen hermoso. Saludos a Gaby y a todos ahí a Barbie. Saluda. No escuché nada. Saluda. Los quiero. Chau, chau, chau. Chau, los queremos. Chau, chau. Che, qué lindo. Che, qué simpático, qué buena onda, qué chata. No, no, no. Y qué bueno está, ¿eh? Estaba muy fachero. Y aparte, pareciera que había dormido, venía de otro vuelo y, sin embargo, viste, como... Es muy mi estilo, chata. Y sí, me pasa el viaje a mi. Por trazos. O sea, como duerme ahí, ¿no? Sí, bueno, pero igual, todas esas cosas te cansan. A lo que voy es que he cansado y todo, este chabón. Igual él es muy copado. Él es muy copado. Facherísimo y tan simpático. ¿Está en pareja ahora? Sí, está con Aitana, me parece. No, 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 ah, sí está con Aitana. Yo la última vez que fui, la última vez que estuvimos en España... Ah, que yo fui con mis amigos a la brecha, ustedes no habían venido, me lo crucé ahí. ¿Y está con Aitana? Y estaba con Aitana y todo. ¿Se acuerdan que yo lo conté y después me hicieron creer que todavía no estaba blanqueado eso? Y me pegó un cagazo. Ah, boludo. No, no, qué diosa. Pero... Que ahora viene a Argentina Aitana. Uy, que venga, por favor. Creo que viene a Movistar Arena. Que venga acá. Debería venir, che. Que venga, porque la amo, boludo. Debería venir Aitana y dice nada, eh. Gaspi está enamorado. Ah, Gaspi, ¿estás enamorado? Afectado por Aitana. Sí, no. No sabía que era... Siento que estoy escuchando seguido esa frase igual. Anda como... Está muy enamorado de alguna cantante. Siento como que... No sé si es tan especial, porque he escuchado esto en otras oportunidades. Muy enamoradísimo. Chicos, Aitana, por Dios. Es como... Dijo, llegó a esbozar, puede ser la madre de mis hijos. No, no. Perdón, ¿y vos escuchaste lo mismo de otras cantantes? Sí, sí, total. No, bueno, yo no lo voy a quemar al muchacho así, pero esos ojos iluminados, amorosos... No, pero en Uruguay fue por todo. Dijo Lía Cruzet, dijo un montón de... O sea, ya como que la vara está... Sí, 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 sí. Pero bueno, che, y siguiendo en este orden de cosas flasheras que están pasando con Luzu, que acabamos de cumplir tres años, en simultáneo a nuestro show de Uruguay estaba sucediendo un show para 1.200 personas con el Teatro Nacional explotado de más de lo mismo. Y un día antes, el viernes, otro teatro explotado de 1.200 personas de Red Flag. Hermoso. Realmente es impresionante. La verdad, no me entra tanta felicidad en el corazón, en el cuerpo, en la cabeza. Inexplicable, no lo puedo creer. Veía los videos, veía las cosas y era... Piensen que en el mismo momento, chicos, estaba 6.500 personas en Uruguay y 1.200 acá en el Nacional con más de lo mismo. El día anterior, otras 1.200 con la ciudad inundada mirando Red Flag. El fin de que viene va a haber 1.200 mirando a Tarde de Tertulia y otras 1.200 mirando entre nosotros. Y entre nosotros va a ser dos funciones, o sea, que otras 1.200 mirando entre nosotros. Vamos a después de los Grammys. Después de los Grammys. Muy increíble. Me encanta esto. Estamos en Uruguay, al mismo tiempo en Argentina está sucediendo esto, lo otro, pero al mismo tiempo me da penita de no poderlos ver, ¿entendés? No, y además, qué rápido me sucede todo, porque digo, algo de música es un programa que arrancó este año y se despegó de una manera increíble. Y me parece que vale destacar eso, el laburo de los chicos y que nada, que lo tengan en cuenta. Es muy grosso que estén en los Latin Grammys cubriendo... Y realmente, donde van a tener el estudio, donde van a estar los chicos, es un lugar en donde los medios más importantes del mundo tienen el estudio. Porque de hecho va a estar el estudio de Luzu junto con el de Rapetón y después va a estar el de Meta, que es el de Facebook, el de TikTok, el de Warner, ¿entienden? O sea, no es que hay en medio de todo el mundo. Y los artistas pasan por esos estudios para charlar con los medios porque les sirve y a nosotros nos sirve tener a los artistas. O sea, es una ganancia mutua. El famoso win-win. Claro, el famoso win-win. Así que estamos re contentos. O sea, ayer hice la cuenta de la cantidad de gente que nos vio en vivo en Nadie Dice Nada. Shows. A ver. ¿Saben cuánta gente nos vino a ver al teatro desde los primeros que hicimos? O sea, que vino la gente a vernos al teatro a Nadie Dice Nada. 42.200 personas, amigos. Wow. 42.200 personas. Los seis Grand Rex, el Luna Park, los dos ante la arena, el Quality de Córdoba. No, no. 42.200 personas pagaron una entrada para venir a vernos hasta ahora. Es una locura. Muy, muy flashero, la verdad. Felices y, no sé, contentos. No sé. Flasheados. Es una locura. Flasheados. Nos explota la cabeza. Avísame, Valen, cuando tengas algo de vlogs, por favor. Tenemos la parte uno del viernes. ¿Está la parte uno del viernes? Es la primera vez que fuimos al Antelar. O sea, bueno, no es la primera vez, pero digo, el viernes fuimos al Antelar a hacer como un primer recorrido. Así que, ahí está. Buenísimo. ¿Cuánto dura? Cinco. Cinco minutos. ¿Estamos para ir viendo eso y después volver y seguir charlando de lo que pasa? Porque los vlogs ahora son más cortitos para poder charlar de lo que pasa. Porque si no, si mostramos 10 minutos de una con todo lo que pasó el fin, de medio que nos quedamos, no sé, nos quedan afuera las cosas para charlar. A ver, ¿estamos para verlos? ¿Estamos para verlos? Esto es lo que pasaba el viernes en Uruguay. Entonces, mirá. Acá, la producción. Estuve pensando que no estuvo muy bueno esta parte escatológica del programa. Estaría bueno cortarlo cuando lo suena. ¿Estás pidiendo que censuremos una parte que pasó al aire? Es cuidarnos, es querernos. Fíjate que no se puede sacar. No solo quedan en el programa, sino que hay un clip para subir a las redes. ¿Por qué me ponen así? No, a mí no me pongan tan de cerca. Al pulpo lo pidió que le haga un... Espera, no. ¿Vos dirías? Es que no se ha pegado. ¿Y qué? Se cayó. Hizo así, tipo un gozo y se le fue la silla. ¿Te lo olvidó? No, estoy rico sobrada. Así que, en mi bailando no es. ¿Qué? ¡Haz un topo italiano ahora! ¡Oh! 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 ¡Qué grande, Merías! ¿Qué? No lo puedo creer. ¡Zarpado, eh! Safi, no las estoy dejando mirar hasta llevarlas al medio. Y se impactan. No, miren, no, miren. ¡Wow! ¡Ay, por Dios! ¿Lo que ve una arqueosa? ¡Wow! ¿Qué porter fue ese? ¡Wow! Yo no conocía este estadio. La verdad es que es enorme. Es muy alto el escenario, boludo. Imaginate, si me caigo, me muero. Voy a hacer eso. Estamos acá en el Antel Arena a punto de hacer en realidad reconocimiento de campo para venir a hacer el show más grande que vinimos a hacer en Uruguay. Porque la vez pasada vendimos muchas entradas, pero esta vez vendimos más. Llegaremos a Soldado, yo creo que sí. Mirá lo grande que es. ¡Wow! ¿No es cierto? A 24 horas de arrancar el segundo show en Uruguay. Esto es una fucking locuca. Dale, 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 dale el truque. Le va a salir mal en vivo. ¿Le dieron que desaparezca o no? Mirá cómo cambia el color. Nadie rotó el truque. Todo el mundo va a estar esperando que desaparezca. Bueno, no va a desaparecer. No soy un mago real. Es muy en serio, eh. No me deja sorprender esto, eh. Es grande, loco. Pero es que te lo vimos la primera vez que vinimos. Sí, sigue siendo lo mismo. Aparte, vinimos este año, boludo. Nosotros fuimos el año pasado, el año pasado, que fue hace 6 meses. Música Música No ensayamos con lo quieto. No ensayamos con lo quieto, sí. Música ¿Qué me molesta? ¿O son fotos? No, el video. Ah, yo quería fotos. Música 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 Increíble. Música Música Vamos a comprobar ahora, Zafo, si se acuerda o no la cobro. Y yo también. Yo no voy a comprobar nada, yo no me la acuerdo. Sí, estamos ready. ¿Quieres que grabe? No, grabemos. No, no pierdas el tiempo. Música 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 Es que esto es único, Nico. Obvio, obvio, obvio. Música Nos están dejando estar acá en la antena de Uruguay. En la antena de Uruguay. Mañana me tomo dos. Música 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 Parece que van a estar en el show. Qué bueno que mi madre no vino, Zafi. Nico, Flor, se valora, en serio, se valora mucho. Muera de tu hija, muera de tu hija. No, no, se valora en serio. Realmente esta oportunidad no te la da nadie. Y ustedes sí, Flor, estamos ocupando su show. Bueno. No, chicos. Música Música La van a romper, la van a romper, eh, para que lo recuerden. Música 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 Bueno, Zafo, tengo que cerrar esta secuencia porque así me lo pediste. No sé qué decir, así que sabés cómo voy a cerrar. De la siguiente manera. Música 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 Estadio vacío. Yo creo que no lo conocía cuando te le dije, la concha de la lora, lo que es esto. Y además como toda la previa, ¿me entendés? Yo estaba sola en el camarín con Flora y, amiga, vení, bronciemosnos, sopleteemosnos juntas. Ella me pasaba la crema, la pelota. Yo pasándole toda la crema por el culo a momi. Como que todo es lindo, ¿me entendés? Hay linda energía y eso es hermoso. Pero cuando te parás ahí, ves esa inmensidad vacía que decís, loco, es imposible imaginártela llena aparte, ¿viste? Cuando está vacío. Es como que decís, no, 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 no sé. Yo cuando entré y después cuando me asomé, que yo creo que el llueve había arrancado, y vi lleno el lantel, dije, no puede ser. Es una locura. Es una locura. Y la gente estaba sacada. O sea, de sacada a un nivel más. No, no, no. Era una cosa tremenda. Y lo hermoso que hablábamos y coincidíamos, tiene como una disposición el lantel. Que todo lo que la gente tiraba, te juro que llegaba, ¿entendés? No, no, es hermoso. La energía era recíproca, salía y volvía. Es impresionante. Miren, el video este que subí yo, que creo que es en el que todos nos quebramos y nos impacta, porque es el final y la gente cantando nuestro tema a capela, todos en un momento. Es piel de gallina. Y los gritos, todo. Es tremendo. Y esta foto con esta remera que me regalaron del público es espectacular. Esa remera, boludo, es espectacular. Es increíble. Es espectacular. No, no, no. Hoy vi, leí eso. No sé quién me la regaló, pero gracias. Agu creo que se llama. Agu se llama. Agu creo. Gracias, Agu. Porque estas cosas son las que te hacen a veces flashear, viste, y caer. Y decir, bueno. No, esa foto es hermosa. ¿Qué carajo está pasando? No sé mi historia porque me frasheó mal. Es que, viste, cuando lo ves así... Che, qué loco. Y todas esas fechas llenas, chicos. Tremendo. Y llenas en minutos. Increíble. Que también es la locura. Porque, viste, obviamente hay mucha gente que llena estos estadios, pero con lo que decimos siempre, siempre sacan a la venta un año antes, empezás a hacer prensa, a girar. No solo eso, nosotros por decisión y política nuestra, porque por lo general, no sé, cuando hay en Uruguay, nosotros de hecho fuimos dos días antes, es una elección decir, che, bueno, vamos a los programas de radio, de tele uruguayos a vender el show, porque es lo que tenés que hacer, lo que hace todo el mundo. Nosotros es una elección, no por no querer ir a los programas, sino porque queremos que venga la gente que nos mira todos los días. No nos interesa que por ahí gente que no vea el programa, pero, no sé, me conozca a mí el bailando, o a momi de sus cosas, o a ustedes de sus cosas, venga porque se vive otra cosa en el show. Entonces, por decisiones, che, no es que no vamos a ser prensa de nuestro show, quiero que venga la gente que nos consume de verdad y que pase eso, que no tengamos la necesidad de hacerlo y que llenen los estadios en minutos, es realmente increíble. Perdón, una cosita mini, la chica de la remera se llama Flor, me confundí yo, Flor, que le hizo el papá a la remera, se ve que estampa o algo y me dice, ¿avísale? Hermoso, hermoso. Y la vi, la vi de pedo, había quedado hecho un bollito en el escenario y veo algo negro, o sea, ya nos estábamos yendo. ¿Un pichicho? Veo algo negro, tipo, he hecho un bollo y cuando la agarré la vi, fui corriendo a darte el apos porque capaz quedaba ahí y no la veíamos. No, no, hermosa. Mirá, yo me quedé flasheado con esta remera, la verdad, así que está ahí en el posteo, si quieren ir a darle like y comentarlo. Sí, el posteo de todos. El mío estuvo flojo, el mío estuvo más bajo de todo. ¿Vos decís? El mío estuvo bajísimo, chico. Denle amor al mío, que está repachucho el mío. El mío también. Este momento está. El mío también, denle. Che, estamos muy facheros en esta foto. Tremendo. No, estamos muy facheros. ¿Qué somos? ¡Ah, tiburones! No, y además hay otra cosa que tengo que, que quiero decir, que hacemos también una forma diferente de hacer teatro, porque lo mismo que nos pasa acá, que es como algo genuino y que somos tal cual y así nos mostramos, y es por eso también la gente creo que nos elige, lo mismo sucede en el escenario. Yo la pasé también, que me sentía también como parte del público y espectadora de lo que ustedes hacían, y me divertía y lo disfrutaba, y eso es re lindo, porque no es que te pones como en el lugar de actriz y te vas, ¿viste? Cuando uno hace teatro... Claro, somos nosotros ahí. Y acá sucede algo diferente y es muy hermoso. No sé, cuando Santi estaba haciendo John Popper, yo estaba sacada bailando... No sé si estamos disfrutando de lo que está haciendo el otro, obvio. Eso es lo mismo. Con las patas sacadas. Y es como disfrutando lo que hace el otro y es esta manera nueva de comunicar, que es ser auténtico. Siendo nosotros. De hecho, a ver, mirá, volví a poner, que tengamos esta foto arriba en el escenario con mi vieja. No, estoy yo, estoy yo, estoy yo. Ah, es el conector de Santi. poder subir a nuestra madre al escenario y que forme parte del show es un privilegio por ser nosotros porque no sé que artista puede hacer eso y que a la gente lo reciba bien porque aparte no es que se subieron las mamis, no, se subieron con un concepto hicieron algo, sumaron una parte se armó, lo practicaron y que la gente también lo acepte tan bien creo que es hermoso y que el formato también nos permita poder hacer esas cosas y esos cambios hace como que de alguna manera el show esté siempre vivo, viste porque siempre hay algo distinto, siempre hay algo que cambia y creo que eso lo hace también más adrenalinoso todo el tiempo totalmente, más presente también se nos hizo rápido porque fue todo muy así la gente en el chat recién ponía como nos terminaron de golpe porque a una chica se le iba el bondi y la verdad es que no, el show era así 2 horas y media con 6.500 personas porque a una chica se le va el bondi pero realmente pareció eso porque estaba para quedarnos un rato más como que fue tan dinámico que realmente no se planchaba entonces estuvo bueno como que en el video pasaron como 2 horas y media así que todo un poco mal vos me estás estornudando raro sí para y otra cosa el viernes después de todo eso que vimos nos fuimos a ver a Nafta uuuh hermoso hermoso que nos invitaron y que estuvo increíble si les gusta un poco Nafta o si no les gusta igual vayan a verlo en vivo porque no existe una banda que suena así bueno de hecho yo cuando los escuché por primera vez no conocía la banda había ido a ver a otra cantante ellos tocaban en el hipódromo y si no conoces la banda igualmente anda porque es un viaje hermoso que lindo lo que hacen que bien que suenan nada queremos que vengan totalmente totalmente este para yo quiero mostrar el que subí también en el posteo de cuando Flor le está marcando a las madres en el escenario que es espectacular si no me gustan las cagas pedras miren ¿entienden esto? no no son hermosas boludo ¿están segura cuando vean esto lleno que va a estar todo bien acá? tenía miedo de que se inhibe van a hacer una cosa yo les voy a decir escuchen escuchen el micrófono paren no se distraigan escuchen yo les voy a decir chicas sus ubicaciones porque seguramente ustedes se van a ubicar mal no se van a dar cuenta y ahí a la gente adelante y descubre que hacemos muy sincera yo seguramente ustedes se van a ubicar mal así que bueno pero uno pierde la dimensión viste del espacio mal y el final chico de mis viejos con la gente esto no nada detecté por qué fue que lo voy a cerrar ¿por qué se llevó la cartulina a mi viejo? ¿por qué? porque ahora tiene una excusa para venir acá ay mi amor igual estoy un poco preocupada porque tenía él las cartulinas y lo encerró como con una cientita que también una cartulina pero más fina que decía Nico te cojo así que eso es raro mi papá trajo trae una cartulina su papá tiene las cartulinas agarradas con una cartulina más pequeña que dice Nico te cojo todo en mayúsculas qué lindo recuerden que esta semana o la otra un día se va a abrir esa puerta y va a caer él y va a decir te traje esto que me lo podría haber dado ayer en el buquebus o en cualquier momento pero elige pero bueno él es es estratega obviamente pero bueno es así es así qué lindo tenemos mucho más material para ver aprovecho para agradecer a la gente de Leblé por los desayunos que nos mandan todas las mañanas el peque un capo como nos atienden a la mañana muchas gracias a Pablo y el peque de Leblé Arredondo este qué qué vieron el que le pidió casamiento en el show de Taylor Swift sí ay no 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 lo vi lo vi no lo vieron sí yo lo vi tenemos el video para verlo no lo vi yo no lo vi se terminaron los shows de Taylor Swift ayer lo escuché todo de mi casa boludo lo escuchás de la mía yo dije yo pensé en vos porque dije desde mi casa que estoy a 15 cuadras se escuchó todo el show los gritos las canciones yo en un momento sentía me estaba bañando y mientras me estaba bañando así yo ya yo dije bueno me estoy bañando muy bien ay ¿saben qué siento? que Taylor no está muy raro eso mami no bueno nunca esto no está así siento que estoy contenta por la Swift pero porque para mí ella quedó re flayada del público argentino y o va a volver más pronto o viste esos artistas que tienen a un país mucho más cercano porque están flayados bueno siento que va a pasar eso que bien que pasa gracias a todo mi público en especial argentina pasa muchísimo con todos los artistas que dicen el público argentino es como el mejor o sea digo el más sacado literal o sea como que yo siento que ella es re profesional en el sentido de que se le canceló el show por la lluvia y lo hizo el día siguiente como re prolijo todo perfecto porque siento que obviamente un montón de gente se había visto afectada pero como que siento que lo resolvieron muy perfecto además los argentinos somos muy pasionales y demostrativos viste que por ahí dicen no sé la gente de afuera es un poco no sé los estadounidenses son más fríos son más respetuosos nosotros como que rompemos esa barrera yo me acuerdo que fui a ver a los Rollins acá en Argentina y era una demencia todos en el pogo saltando te pasaban como un churro y después lo fui a ver en Estados Unidos en Filadelfia y era como un recital como si estuviese viendo a Serrat claro me entendés y es muy loco eso cuando es una banda que te da para bueno vi en Twitter como un video comparativo me lo mostraste vos de un momento del show donde sale en Estados Unidos y tipo nada sale ella sola y re tranca y la comparación con la Argentina que sale y la gente nada siento que va a volver todos los años donde es una situación medio así bueno es que miren lo que nos pasa a nosotros o sea fuimos a Uruguay y nos quedamos flasheados del público imagínate así a una escala River esa escala como no no o sea lo escuchaba yo de mi casa a la gente que hermoso imagínate la mina estaba paradita y se escuchaba de mi casa de mi casa se escuchaba ella ahí o sea como que tremendo zarpado y para Louta estuvo teloneando y la rompió me lo escuché todo el show de Louta también y ella viste que lo dijo o sea lo nombró lo nombró y es que aparte Louta tiene como un show ahí muy completo también muy actoral por momentos muy performático entonces nada la habrá fallado tenés el videíto a ver el que le pidió casamiento ahí en el show ay él está vestido él que debe ser trabaja fue disfrazado o trabajaba eso no tengo unas ganas de llorar pero y pasó bastante Tony me mostró hoy a la mañana uno también que estaba al lado de él es con esa canción claro yo vi un video de dos chicas que una se arrodilló y abrió el anillo y la otra se arrodilló y como que las dos se estaban llevando que lindo proponer así boludo que es con ese tema particularmente porque se hizo de hecho mucho en TikTok con esa canción particular que se llama Love Story y nada con esa canción que es zarpado que no muera ese tipo de amor romántico a mi me re gustan esas cosas porque viste que no para mi no va a morir no eso no muere no sé pero por ahí hay gente que dice que merza y para mi esas cosas son hermosas para mi te parece merza o lo ves así porque nada no estás en ese momento enamorado pero cuando estás en esas todo te parece hermoso que se yo vos cuando te casaste no hubo propuesta rara que no porque quedé embarazada ok cuando me casé porque quedé embarazada no es que hubo pero pará pero pará pero podría haber igual no sé no no igual quedaste pará era tremendo porque era otro momento en donde quedás embarazada y era te tenés que casar hoy no lo harías no no si quedás embarazada hoy y estás saliendo con alguien con el tiempo que salías con Castro no 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 te casarías no no qué locura eso pero te sirvió para vivir la experiencia porque después no te volviste a casar entonces quiero se mueren si yo les traigo el video lo tengo en VH tengo que pasar pero lo podés digitalizar con tu tía que dice estas en un año se separan y se separaron y se separaron sí es genial pero sí en ese momento y más Diego la Castro que viene de una familia muy conservadora él es muy creyente y demás entonces apenas nos enteramos que estaba embarazada él me dijo nos vamos a casar qué locura eso es decir bueno nos tenemos que casar porque digamos embarazados sí muy loco y verme yo como en esa situación hoy como que soy otra mina y claro de hecho no me casaría si rebobino no me caso ni en pedos no creo en el casamiento yo bueno pero pará pero por qué porque tuviste la experiencia y no salió mal no se termina el amor y ahora decís que no te querés casar no 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 para loca no pero bueno porque no creo no creo en la religión y en todo lo que significa el casamiento sí lo haría por una fiesta y compartir ese momento con mis amigos y festejar pero como que no creo en la bajada de línea del casamiento hasta que la muerte lo separe y todo eso nada que no pero el otro día a ver si siguen estando se casó una y en ese momento sí momi en ese momento sí creías en la religión y en decir hasta que la muerte no separe y en todo lo hiciste por obligación de que habías quedado embarazada cero lo recontra creía y hasta tengo el recuerdo de irme a dormir a la noche con una foto de Castro y lo miraba yo estaba sola en Lugano en la casa de mis viejos embarazada y agarré una foto de Castro y dije mira pensar que tantas veces soñé quién iba a ser el padre de mis hijos y terminaste siendo vos chicos es tremendo lo que está contando y voy a como pensaba voy a morir de tu lado así muy muy susana que salvado sí muy susanita también tenías 20 años sí o sea claramente también esas cosas a los 20 te pasan sí pero siento que para mí más allá de la edad tiene que ver con el amor como el otro día se casó lástima que se borraron las historias pero una bailarina que conozco primero que es reflasher a la historia porque creo que es uno de sus primeros novios o primeros amores se volvieron a reencontrar y se casaron y lo dice como lo hacemos desde ay Cami ay todo trapito tipo lo hacemos desde un lugar en el que cuando no te entra más amor en el cuerpo es una manera también de celebrarlo y de que explote y siento que eso viste a veces es el enamoramiento y no importa como una vez también una terapeuta yo no sé que hablaba y yo decía que sea para siempre y ella me decía que sea para siempre mientras dure y esa sensación de querer que algo se perpetúe con lo difícil que es que todo sea perpetuo en la vida porque todo pasa y todo cambia bueno es increíble y a veces bueno no es lo más realista pero mientras lo está sintiendo es increíble y que dure lo que tenga que durar y es el mejor estado y hay que disfrutarlo el otro día cuando fui a PH me decían que le pedirías a la vida que te devuelva y creo que quisiera volverme a enamorar y entregarme de esa manera porque es es lo más lindo que te puede pasar obvio mientras dure ya no creo que es para siempre y hasta que la muerte no se pare pero si esa cosa de conectar con una persona igual para mí ojo para mí verlo así que es muy de nuestra generación también de verlo así de decir che bueno no sé si es hasta que la muerte no se pare o el amor para toda la vida o lo que se dice así para mí te hace disfrutarlo más porque decís che bueno ya entiendo que no creo que me conforme con esto cuando no esté el enamoramiento este no creo que a ver puede pasar pero está pasando ahora y voy a disfrutarlo ahora porque la verdad no sé cuánto va a durar me parece que de nuestra generación es un poco eso la forma porque antes no sé vos sabías quieras o no nuestros viejos que por ahí yo creo que se empezó a dar la ola de separaciones o a estar un poco mejor visto por la sociedad cuando ya se pusieron más grandes pero en el momento que te estás casando me decís bueno listo no sé mi viejo y mi vieja con esta persona lo que vos decías de la Castro me voy a morir y va a durar toda la vida y en el fondo sabés que bueno seguramente en el momento baje esto pero voy a seguir porque me estoy casando y porque es mi familia y tiene que ser así ahora en realidad es distinto es como lo que vos contabas que tenés amigos que se han casado y que se han divorciado pero también se dieron el lujo de vivir eso de celebrar el amor en un momento pico con la gente que aman y de regalarse ese momento que es me parece lo que pasa es como que cuando cuando viste tenés esta cosa esta concepción de no pero para siempre el amor y vos sos mi todo no sé qué después pasa viste bueno por ejemplo a mommy también le pasó y le pasa a mucha gente que cuando depositás el 100 en una pareja viste que tu pareja termina siendo como tu 100% cuando termina esa relación es como que la vida es una mierda como que pusiste todo en eso y hoy en día también esta cosa de el no no estar pensando tipo bueno no si vos sos para toda la vida o puede que sí o puede que no también te baja un poco a tierra y decir tipo che o sea está bueno también no perder el norte de que uno es uno y también digo tenemos esto tenemos otros amigos tenemos otro laburo viste que mucha gente o sea cuando se separa de una relación así que pensaba que no pero este era mi proyecto de vida y esto era para siempre como que todo lo otro como que se cae como que sentís que nada tiene sentido claro porque era como que no mi vida era con vos entonces claro cuando ya no estoy con vos toda esa vida que uno pensaba con la otra persona como que ya no tiene como el sentido que tenía antes y para mí también eso es muy importante porque va de la mano también con con lo que con lo que uno construye con consigo mismo viste o sea con la vida que es tuya o sea no es tipo bueno pero aquellas personas que que se encuentran y se conectan desde un lugar verdadero y sienten ese enamoramiento para mí no hay nada más lindo que disfrutarlo porque es lo más difícil obvio a mí cuando yo a veces peleo con Nacho cuando dicen como bueno regular ir despacio no sé qué si te está pasando eso que te pasa pocas veces en la vida tipo ese nivel de posta eso lo vas a regular eso es un buen punto para verlo eso es un buen punto para verlo vea toda después ve pero tirate a esta posta ya yo recuerdo contra la pared pero estrolate si no te ves el cagón y te estás poniendo una de las mejores cosas del mundo la vas a regular pero chupame un huevo sabés que es un buen punto porque la otra vez yo estaba charlando con una persona laboral y hablábamos esa persona tenía que llamar a alguien que estaba de viaje por un tema laboral y esta persona me dice che pará está de viaje no lo voy a llamar me dice yo no hago llamados en los viajes dice de trabajo obviamente con casos extremos sí pero dice por lo general no porque los viajes hay que respetarlos de la gente los viajes de vacaciones o lo que sea dice porque uno piensa que son muchos y no son muchos en la vida es verdad y es verdad claro y la verdad que no sé cuántos viajes tenés así de disfrute yo tengo la política de que por trabajo no llamo a gente de viaje espero que vuelva y le digo a menos que sea algo bueno porque los viajes en la vida de unos son lo que más uno debe disfrutar y no son tantos si tenemos a pensar y si lo llevas a eso ¿cuántas veces te enamoras así en la vida? no, no, no no hay muchas no tampoco menos que viajes sí menos que viajes menos que viajes seguro siempre cuento que cuando yo lo conocí a Tony yo no me enamoraba hace mucho tiempo yo había cortado con Nico y ya había estado como casi 5 años solo pero solo que literal no me pasaba esa cosa de decir viste cuando ya creo que nos pasó a todos de decir ya no me enamoro más viste como esa cosa de decir como no me está pasando no me pasó nunca más y cuando lo conocí a Tony me pasó eso y claro Tony estaba en una que en él no yo siempre lo cuento cuando me hacían notas y eso como que él no estaba como para tener una relación recién cortaba con su novio no quería estar con alguien de laburo no quería estar con alguien mucho más grande entonces era como que él no y yo estaba pero tan cebado de que me estaba pasando eso que yo le decía boludo me estoy enamorando y él yo no no o sea literal era tipo no me está pasando con eso yo estaba chucho de que estaba así yo digo no te importaba nada no no yo estaba tipo a ver está bien que no te estés enamorando pero yo te quiero decir esto porque estoy hasta la chota y como que no siento esto hace muchos años y yo estaba como extasiado ¿entendés? como que era no 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 qué zapado y después obviamente él también como que se fue enamorando pero al principio era como capaz inconscientemente era el miedo también enamorarse puede ser puede ser puede ser pero digo yo me acuerdo que viste cuando decís me podría haber recontra regulado y de hecho mis amigos me decían che boludo pero si el chabón no está en la misma yo me chupa un huevo estoy tipo que bueno que bueno te lo tomes así me lo tomé así pero porque estaba tipo obvio que después te puede lastimar también si hay momentos tenías momentos bajones por eso había momentos que decía si 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 cuando pasaban cosas como que si no quería que si cuando te niegan un poco es una paja pero de resto cuando estás con ese ese éxtasis falopa 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 nunca tomé pero me imagino que debe ser boludo o sea una locura si subís mucho también existe la posibilidad de que caigas desde ahí y te duela pero para mí igual todo lo otro lindo es ganado ¿entendés? o sea yo por más que la haya si la pasé mal alguna vez no sé qué prefiero igual haber vivido todo lo otro lindo total es como que me hace muy bien yo en ese sentido como que no a ver no me no soy soy cero controlador en el hecho viste por ejemplo de mucha gente como no me escribió voy a esperar pasar un tiempo te contesto al microsegundo o sea como que digo no no entiendo o sea como que no o sea si estás muy muy enganchado y muy copado ¿por qué tenés que ser calculador boludo? ¿por qué tenés que aparte lo peor es que vos querés querés quedar como más interesante pero te estás reprimiendo vos el deseo tipo ay contestarle ya no bueno bueno no espera un poquito espera un poquito contestarle ahora a mí no sirve o sea si tenés estrategia no hay nada más lindo que el ser genuino y demostrar tal cual lo que te pasa lo que sentís lo mismo digo del otro lado es si no te pasa también de ser sincero y no ilusionar como no sé hay muchas personas que quizás te llevan a ese estado de enamoramiento y después se diluyen porque nada lo hacen solo por el hecho de conquistarte pero si realmente es verdadero y hay un ida y vuelta no hay nada más lindo o sea se dan cuenta que hay en el 70% de los casos hay dos personas dos pelotudos que están tipo no espero contestarle y el otro también tipo bueno espero y se quieren contestar en el momento pero esperan solo por el mero hecho de decir que no se queme y va a pensar que soy un cebado y va a pensar como estoy recontra enganchado estás recontra enganchado y aparte estando recontra enganchado y mostrándoselo al otro también se permite mostrarse recontra enganchado y estamos en esa super honesta enganchado 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 y no se sincera aparte para mí yo que soy como bastante racional y como medio así si o si hay una cosa medio inexplicable en por qué te encuentras personas todo el tiempo y con una te pasa algo que no te pasa con el resto es timing es que bueno tener cosas en común energía también es casualidad energía pero todo eso para mí hace como un cómodo una cosa medio mágica entre comillas de que hay algo que te pasa con una persona y con otra no es magia es magia es inexplicable y son dos personas y no lo elegís no lo elegís y a la otra persona le pasó lo mismo con vos al mismo tiempo qué suerte mirá si no te van a subir juntos al barco ese de ese divague absoluto que es encontrarse así con lo difícil que es coincidir sí y encima te estás viendo o viste por él ¿qué se te pasa cuando empiezas a salir con alguien que tipo todo el tiempo estás como con ganas de decirle te quiero o te amo y lo tenés acá y no se lo decís porque no da ya fue para mí hay que decirlo es brava ese igual es brava es brava es brava y porque eso muy importante para mí no tipo viste cuando se dicen te quiero y querés como pasar al te amo te quiero muchísimo mucho pero yo te quiero más mucho más de lo que tengo más que te quiero un montón un montón sí 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 ah vos me querés no pero yo te quiero un poquito ya pasate amo claro lo quieren decir además cuando conoces a esa persona te atraviesa y no a la mierda las estrategias a la mierda todo es como cuando ya te pones a pensar es que no te sucede pero cuando llega esa persona es un ida y vuelta que no sí pero es que hay personas que les sucede y sin embargo siguen siendo como estrategias o sea como que sienten que bueno pero también hay mucha miedo es el miedo es el miedo como que es decir che siento que estoy al 100 pero lo que decía recién como que hay gente que están los dos al 100 es que chico cuando estás al 100 agarrás como que te sacás el corazón así se lo entras sí sí por eso y bueno toma me lo podés recagar a palo también no no y más si ya viene a recontrar o sea recagar a palo porque viene con curitas de otras situaciones entonces si che mira acá está o sea o lo podés cuidar todo o podés darle saques así y hacerme mierda bueno tomá siento que cuando te pasa tipo a los 20 a los 18 a los 15 tipo por primera vez claro capaz en el momento en el que te pasa por primera vez podés llegar a sentir que es para toda la vida y vivís esa ilusión cuando ya estás en este momento donde estás en los casi 30 pasaste los 30 y demás que ya te enamoraste y que te enamoraste re fuerte y que se terminó uh es como Dios esto es increíble pero no quiero que como entendés no entiendo está a veces distinto se va a terminar como hasta dónde miedo pero para mí es eso que hablábamos al principio de la charla lo de que hoy con 30 años más o menos uno ya dice bueno no voy a pensar hasta dónde está pasando y bueno además es lo más difícil yo hoy por hoy digo no me vuelvo a enamorar y es la primera vez que me toca estar soltera y ya hace un año y medio que estoy soltera y vas conociendo gente y te querés matar o sea porque la realidad es esa ves como no sé esta cosa yo soy muy demisexual soy una mina que me encanta poder tener una conversación interesante con la otra persona ¿qué van a decir? no 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 de la charla del desayuno me encanta tener como una charla interesante con la otra persona donde haya un afecto el sexo por tener sexo la verdad sí sí cuando charlas y vas potenciando ideas y vas llegando a una conclusión que decís che loco me nutre y a la vez ser refogoso y pasional y todo pero como esa combinación es lo más difícil de encontrar con tu hermana Santiago en el desayuno escuchó el término demisexual y dice yo soy muy demisexual yo no lo sabía hasta el desayuno porque a Flor le pasa lo mismo no hablamos sí este no 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 te vayas no bailas se te tomando dos litros de agua hoy bailas a veces tengo que descargar todo ¿por qué caminar? ¿qué dijo? no para espere chicos tengo un video tengo un video de momi ¿qué es que estás haciendo todo? chicos tengo un video momi le voy a contar a la gente momi me pidió por favor yo obviamente quería que seas feliz y libre pero me dijo ayudame en Uruguay a no comer tanto la verdad somos un grupo de amor bastante sí este fin de semana comimos yo como el orto como el orto y entonces fuimos con Nacho al shopping y claro nos paraba toda la gente de los locales de los negocios y entonces había una panadería había una pastelería y momi uy miren ese rojel y entonces como que nos saludaron las minas las panaderas viste y entonces para poder compartir pulpo entonces hacemos dos cuadras y viene corriendo una panadera llena de harina con una caja para darle a momi porque había dicho lo de rojel ah porque la escuchó la panadera y miren la miren momi la reacción cuando abre la caja de momi le dice primero que no mira le dieron le dieron el rojel estoy a dieta boludo pero una cosita yo me agarraron la cara mira agarramos uno no 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 es para ustedes te juro mi amor de brudas todo lleno de la vida vino corriendo mira ya lo grabamos y todo ya lo grabamos y todo mira ahora mira ahora mira mira no amiga no ah se la quedó porque pasó por una panadería le digo que rico rojel de trajeros corriendo no que no es más linda la gente tremendo ay chicos una uruguaya divina nos vino a saludar y se ve que cuando yo la saludé le dije uy que rico perfume al otro día salimos de otro programa y me compró el perfume que tenía ella puesto tipo creo que el que te gustó era el perfume toma que increíble más tierna mal mal esos gestos viste de que decís ay si que me da culpa tipo no es tu perfume quedatelo en esa misma juntada que fue cuando salimos a hacer el programa el pedido ya el viernes vino una chica estaban pidiendo fotos todos a todos me saco una foto con la chica una chica con la camiseta de Peñarol tenía encima yo le dije aguante Peñarol vamos pa 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 saca la foto yo me sigo sacando fotos y escucho de atrás es boludo como se ve en cámara ah si no no me muestra me doy vuelta como que aparte lo dijo para que lo escuche lo estaba charlando con la amiga pero entendés como no se cuidó entonces viste me doy vuelta y le digo bueno bueno es un halago Nico es boludo como se te ve en cámara espectacular aparte no había dicho nada ninguna boluda había dicho no es que me mandé algo entendés no sé cuál fue el aspecto de boludo que me veo porque me ha querido boludeza dije boludeza pero en ese momento no había dicho ninguna este pero bueno no me acuerdo por qué salió el tema del enamoramiento de repente por el video de ese bueno y hablando para del principio de la charla de lo que le decíamos es muy lindo lo que dice el tema de María Becerra el de ¿qué dice? el de ya te lista para amarte pero sin olvidarme de mí quiero que seas el amor pero el amor de mi vida sí pero no esa parte la otra que esa parte también está buena pero digo la parte que dice no tengo que enamorarme sin olvidarme de mí que es clave me parece ay sí este porque una vez se pierde yo creo que cuando me vuelva a enamorar va a ser la mejor vez que me vaya a enamorar sí no lo dudes porque tengo como un montón de bajadas de líneas y cosas que me hicieron aprender a sos una nueva momi entonces lo vas a vivir de otra manera soy una mina re piola para enamorarse obvio yo no tengo dudas momi a ver no hay dudas con vos uno no se para de reír y me parece que reírse es lo más lindo de estar en compañía sí sí pero al margen de eso soy piola no no es que ¿qué haces esta noche? ah esto hay ojo se está vendiendo en este momento soy piola porque no tengo menos levante así todo tengo como levante vos estás mirando mal para mí sí no estás mirando para el otro vos estás mirando mal ese es el problema hay que limpiar esa parte de la nueva momi y ahí salimos a jugar vos estás mirando para divertirte que no está mal que no está mal pero no te divierte capaz eso que estás mirando para divertirte tampoco vos sos muy demisexual amiga nos reímos porque descubrió el término y ya lo tiró pero hace un montón que lo venimos hablando con Flor que somos demisexuales sí 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 igual así todo estoy en la etapa de divertirme y bueno pero dentro de los que busco para divertirme podría buscar algo un poquito más piola quizás bueno ya aparecerá no 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 ahí le tiró un palo a alguien no 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 por todos no ni en pedo no 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 porque hay gente que está divina gente muy no para mí también es eso ¿no? como marcar el límite mucho pelotudo pruebo algo que no me gusta listo de acá para arriba siempre entonces esas cosas también sirven para poner los límites qué sé yo a mí son esas cosas che hay un video no sé si lo vieron de un grupo de chicas que descubre lo que es un CD ¿lo vieron? de verdad mentira un usuario de TikTok subió un video donde unas nenas entran en contacto con un CD por primera vez en su vida lo abren e intentan de todas formas sacarlo de la caja sin éxito hasta que la mamá de una de ellas la ayuda no sé sentir grandes estas cosas pero mirá 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 es un botón no lo quieres romper dice che qué fuerte no lo puedo grabar no grabé no quiero romper no viene es barbaro es barbaro es barbaro es barbaro porque esta es como escuchamos la música ¿cómo lo sacas? ¿cómo lo sacas? oh oh sabía que eso era importante que es cierto que no saben meter oh wow eso fue elegante eso fue elegante wow va a parecer tan bonito es verdad que es elegante cuando sale el CD y es verdad Y cuando lo metes y te lo chupa Me gusta igual que le sorprenda Como si fuese algo Pará, ¿qué estás haciendo con la disquera? No, es un sucio, boludo ¿Vos viste lo que hace? Cuando lo metes y te lo chupa No se usa para eso Y aparte te podés lastimar Mira si te agarra la pielcita o algo Realmente es perjudicial Cuando metes un poquito el CD Te lo chupa Es bárbaro, es bárbaro Che, tengo un tweet muy lindo De una chica que puso Arroba Melina Hortas Escucho lo que puso Che, estoy mega fan de Nadie Dice Nada Siento que son treintañeros Cumpliendo el sueño de mi yo de diez El Dream Job y el Dream Team ¿Ven que el talento si lo laburás Da frutos, queridas? ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso, sí! ¡Qué hermoso! Mal Este... Muy, muy loco Y Gabrielita también Puso que ganas de arrancar algo de conducción Qué bonito fue descubrirlos Y ser testigos de cómo van creciendo Porque posta, viste Es muy flashero, boludo Bueno, también hay algo que me flasheaba y me encantaba Hay un videíto en el carrusel del último posteo que subí ¡Ah! Y lo voy a mostrar porque es muy bueno Che, se están riendo de Dream Job ¿Qué es Dream Job? Y como... Ah, ¿y por qué se ríen en el chat? Claro, trabajo soñado ¿Me conectás pulpísima? Sí Mucho inglés para conurba, dicen ¿Por qué lo dije mal? Piki ¿Dream Job? No, lo dijiste bien, pero no sabés lo que significa Y dijiste que era un buen tuit Ah, pero bueno El concepto del tuit Es lindo, chicos Todo lo que escribió Miren este video Estamos bailando Y mi vieja Ay, sí, es hermoso Y pensaba, che, qué loco Porque también que esté mi vieja me hace caer más Como que la veía Y yo decía, claro, mi mamante pagaba para venir a verme bailar Para las muestras Y ahora de repente estamos en un escenario Donde hay un montón de gente que no nos conoce Y paga, tipo, por venir a ver Como... Bueno Como ese tuit, ¿entendés? Claro Hay algo que da la vuelta y que se encierra Y que tiene que ver con algo del pasado Que termina de encastrar en el presente Y esa, a mí también me flashea esa cosa ¿Viste? Como el primer programa que pasó mi mamá Y yo le dije, mamá, acá, mami Que la saludé Cuando uno es chico Y no sé Y a mí que desde muy chica siempre me gustó actuar Y llamar la atención y demás Yo siempre buscaba que esté mi mamá Para quedarme tranquila, ¿viste? Es verdad Entonces, como esto que decía esta seguidora Que te vuelve como a esa nena de 10 años Que decís Está mi vieja ahí Estoy haciendo lo que a mí me gusta Es hermoso toda esa combinación Es increíble Yo ayer subí a mis historias También un comentario De cuando subí a mi viejo cantando con la gente Que me contestó y puso Y pensar que quería poner un mini corralón Por lo que había contado yo Eso es muy, muy zarpado Y también fue lindo Porque si no las madres no vienen a ese momento Si no iban a hacer el show O sea, ellas vinieron a ensayar Más temprano por lo que iban a hacer el show Si no ellas vienen para el show Y siento que fue re lindo también ver ese trabajo Para ellos Porque después mi viejo me dice Obvio Como que vieron todo el ensayo Todas las pruebas Todo y dice Che Si mi viejo me decía Ahora te entiendo Flor, que estás cansada La cantidad de cosas que se tienen que coordinar Para que salga lo bien que sale Que no es que nos subimos A veces parece que es todo tan natural Y que vamos y nos quedamos de risa Y es Todo el mundo tiene que estar atento A cada situación A cada luz A cada sonido de gaspia A cada ponchado del pulpo A mili con las luces A el equipo de iluminación A el equipo de sonido Tienen que coordinarse muchas cosas Para que pase todo Como tiene que pasar Durante dos horas y media Y es mucho laburo y estrés Para que salga así Entonces como que siento Que también pudieron ver eso El trabajo que hay atrás Y aparte el que te vaya a ver tu mamá También es como Es muy hermoso O sea, no sé si ustedes ya Bueno, ustedes lo vivieron O sea, todos lo vivimos Pero digo En el Antel Estaban cuando las vi ellas ahí como En otro país No, no Y yo en un momento Las localicé ahí Estaban Pero con una sonrisa Estaban tipo que gritaban Viste Como que es muy lindo también El hecho de De ellas Estar viéndolos a ustedes Mal Como ahí arriba, boludo Mal Total ¿Tenemos el otro blog? Para ver No todavía ¿Todavía no tenemos? Ahí está el sapo Ok, ok, ok Porque tenemos uno del Ya lo vimos O sea, vimos el primero Y nos faltan dos más Perfecto Uno va a ser del ensayo Yendo al Yendo al Antel Nuestra cábala Y el ensayo y la habla Y el otro va a ser Del show Con un notero particular Perfecto Con un notero particular Es el colorado Che, atención Tenemos un juego para hacer ¿En serio? Sí Junto a la gente de Smirnof Cuando estuvimos en Miami Con Flor Sí, vos sabés que No sé si Bueno, ahora no estamos machos Pero con Nachito Junto a Smirnof Hicimos una investigación De los videos Y las historias que O que a mí subían Y desglosamos una ardilla El movimiento De la ardilla La historia que subí yo De la ardilla Claro, de la ardilla Y todo lo que sucedía Detrás de esa ardillita Gracias a Smirnof Que es como Nuestro Bueno ¿Nuestro qué? Nuestro espía ¿Eh? Secreto Y de esa manera Yo no sé si ¿Para qué me lo dejan En manos de Mom? Dale, Mom Vamos que vos podés Dale Es como nuestro simulador Que a través de eso Nos ponemos en equipo A investigar ¿Se entiende? Entonces yo quisiera Que veamos algún video De nuestro fin de semana Y nos conviertamos Convertamos Convirtamos En simuladores Y vamos a investigar No hace falta investigar Es más que nada Lo que sucede con la historia Ver que nos dejó el fin Yo tengo algo Que representa un poco Que es ¿Vieron el video De mi viejo Cantando con toda la gente? Sí Sucedió otra cosa Además ahí Con toda la gente ¿No tenés el lado B? No No de mi viejo De otra persona Integrante de mi círculo A ver Miren esto Mismo lugar Mismo momento Miren esto Eso es cuando salimos De la tele Que la gente está esperando Para sacarse fotos Con ustedes Un día se va a romper Mal No No La gente estalla chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero se hizo mierda Es que siempre hace eso Él lo hace así Yo estoy Me mató Yo estoy sorprendido chicos De De la agilidad De cómo está Sigue parado Cómo sigue en pie ¿Conecto yo? ¿Cómo sigue vivo? Exactamente Cómo sigue vivo Es impresionante Me acuerdo Cuando estábamos En Miami Con Nico Teníamos una charla Y en una de esas Como que los dos Concluimos en que La verdadera revolución Era ver adultos felices Porque viste Generalmente Mirás mucho adultos Y estábamos frustrados Resignados Lo que fuere Así que nada Aprovecho Para mostrar este videito Porque este fin Este fin Fue una revolución Ah Tienen 10 años Mirá esto Ponéle sonido Gracias Uruguay Grita mi madre Estábamos ensayando Mirá Fanny El look ese de Fanny Es tremendo Es una hip hopera Fanny es muy cool Tengo otro de Nora Pock y Fanny Bailando a lo loco Miren A ver He-man Pusieron a He-man Por mi vida Uy Nora Pock es muy bien Mirá bailarina Mirá baila tango Zarpado No se mueve Muy bien Nora Pockio Es bailarina Che pará Tenés el mensaje De las madres Que ¿Te lo pasó? Mandaron un mensaje Nora Pockio Lo escribió Yo no sabía Que no había escrito Lo escribió Nora Pockio En representación de todos No 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 Yo siento que la voy a cagar Y es lindo que lo lea alguien bien Léelo vos Pulpo Léelo vos Posta Bueno bueno Tomá Pero es muy lindo Ella me contó ¿Querés que lo hayamos leyendo juntos? No Ella me contó que Dijo Chicas Yo cuando me pasa algo lindo Escribo Pero se lo quiero compartir Para que lo corrijan Lo que quieran Para que sea como Ah lo mandó Nora Y las otras madres Fueron toqueteando No Y todos dijeron Ay me encantó Queda así Eh que lindo Muy lindo Leo Siempre el día siguiente Después Siempre el día siguiente Después Nos hace reflexionar Y tomar conciencia De lo vivido Estas palabras No alcanzan Para expresar Todas nuestras emociones Tenemos la necesidad Conocernos y compartir Era muy especial Era un viaje Regresados Hermoso Tremendo Y un día desayunaron Todo Siempre Es la que más tarda La que más se queda Con la foto Es la que más le gusta Quedarse con la gente En este caso En este caso fui yo Y mommy estaba Que Quería comer Yo tenía hambre Gordo Entonces Yo lo edité Con esta música Estaba el video Con la canción No dice nada Pero yo hice esto Ahí estás A ver Ahí está ¿Vamos? Sí Yo la malvada Mirá Villana Igual Que no desinforme Porque hoy Una en el posteo Me firmó así Un choclo Que no nos habíamos quedado Saludando Que solo saludó Santi Que no sé qué Que no sé cuánto Cero En todos los lugares Saludamos todos Estuvimos Santi estaba al final Se quedó un rato más Y lo estábamos esperando Pero bueno Como mommy Había estado antes Claro No, no Yo ya había saludado Y me había sacado fotos Y tenía hambre Y lo miría a Santi Como siendo negro Apurate Te recabo a trompada Pero a ver Te mata que la persona Que grababa La filmó a mommy Entiendes No es que yo No es que yo Lo grabe ese video Es que en el comentario La critican Ahí Viste como No, no Y mommy miraba con esa cara No sé qué No sé cuánto No, no No, no También nos saludamos todos Estábamos cagados de hambre Yo también me quería ir a comer La vieja re enojada Bueno, el chat de Twitch Che, Smirnoff Sabe que cuando nos mezclamos Pasan cosas increíbles Como resulta de fin de semana Por eso con Smirnoff Mezclados Somos más Muchas gracias A los amigos de Smirnoff Que lo tiene ahí Qué elegante es Qué elegante es la botella Es muy linda Qué elegante que es Viste Tiene como un estilo Hermoso Y debo decir que yo tomé El fin de semana Smirnoff Mucho Sí Bien Ustedes hacían Quizá no sé Porque Lo hablaba ayer con mi hermano Porque vi una foto De un amigo de mi hermano Que tenía Mi hermano hacía lo mismo Cuando era pendejo Y empezaba a tomar Guardaba las botellas De lo que tomaba En la habitación Tenía como un altar De botellas Era muy normal Los varones hacían mucho eso No sé por qué Viste Vos lo hacían Los chabones Eran muy de chabón Sí Como que tenía botella De vodka De esto De jean De no sé qué Mirá todo lo que tomé Y lo tenían como medio Exhibido Tipo trofeo Vos lo hacías Nico O no Empezaba porque Me parece que lo sigo haciendo Ah lo sigo haciendo ahora No A ver Vos tenés que madurar algún día No 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 Como yo te lo recomiendo De mi amor O sea Guardás botellas que te gustan O como que hacés Rey Es hora Cruza esa vereda Cruza ese umbral No pasa nada Te esperan otro tipo de cosas Del otro lado de la madurez Hay cosas en las que soy muy maduro Y hay cosas en las que por ahí Sigo Siendo un dolor O sea Me hace acordar Lo que estás diciendo Cuando en Bariloche Se llevaban los vasos esos largos Para guardar Me acuerdo que yo los quise guardar Y la última Yo me arriesgaré Por un momento Las perdí todas Tipo ya fue Los vasos tubos Perdón chicos El pulpo lo sigues teniendo Bueno otro Pará En mi casa no En el cuarto de mi vieja Que sigue siendo En mi cuarto tengo los tubos Que es así Finito Que te re arcaban Porque te vendían un vaso En ese tubo grande Así Pero era re finito Y aparte tipo Medio incómodo chicos Si te molesta tener el vaso normal Nosotros lo veíamos Pero igual Íbamos a pagar por el tubo Es más Creo que ese vaso Fue del boliche a la barija De la barija a la de mi vieja Y nunca pasó agua Debe haber una aldea ahí adentro No Bueno Está bien No pero yo Sabemos que lo hago Con pocas cosas Hay una Hay una bebida Que a veces Que la regalaron De hecho Que viene en forma de carabela Entonces cuando se vacía Esta queda lindo Arriba la barra De calavera De calavera Perdón De calavera De calavera Momi la concha de tu madre Momi Jódanse Momi la puta De calavera Calavera Por favor ¿Cómo está la vitaleza? Me matás Momi Bueno entonces Es muy lindo eso Así vacío Entonces viste que yo tengo la barra Lo dejo ahí Claro El vacío Porque no sé Yo tengo eso también La he traído de Colombia La tengo guardada La tengo exhibida Pero me gusta como queda Debería ponerle agua Y utilizarlo con agua Claro Pero es medio incómoda Para usar con agua Y aparte una botella de agua De calavera Puedes poner unas plantas Que caigan Queda re lindo Ah si Plantas adentro de una botella Obvio Claro Yo tengo todo Las botellas lindas Le pones agua adentro Yo las re uso Tipo de whisky De cosas Se las probó a mi padre Obviamente yo no tomo Pero cuando quedan vacías Le pones agua Y tipo algún potus largo Así colgando Y lo pones arriba En un estante Y queda re lindo No es mala Qué bueno que te presten botellas Vos que nunca tomas alcohol Es muy palermitano Igual Meterle A botella de alcohol Plantas adentro Es muy palermitano A mí una maceta A vos La jodita del conurbanense Está acabando Y te queda muy poco Y vos sabés De qué estoy hablando No para nada Mi esencia sigue siendo esa Pero el conurbano Pero el palermitano Te metes Te sirven un frasco Un vaso El frasco va a poner marmelada Es muy abuela también Meter ramitas Te sirven un frasco Un vaso Hay que nos está cagando la cabeza a todos ¿No? Yo laburo de esto Yo soy comunicador Bueno jodete Porque me contrataste a mí Claro Ella también dice Este Pero bueno Esa también La de los frascos Para usar como si fuese un vaso también Es lindo porque ve las raíces No Admito que tomar del frasco Del frasco Del frasco ¿Qué te pasa? Admito que tomar del frasco Momi la puta que los parió Momi Es el virus de Momi Que tomar del frasco me parece bastante incómodo Pero es psicológico Estás utilizando algo Es el momit 19 Buenísimo Muy bueno Que te vas a hablar mal Sí, sí, sí No está mal El momit 19 Me vengo a dar la momit 19 Pero es el nombre del virus Es el nombre del virus Me das la vacuna Hola, vengo a darme el COVID Y bueno ¿Qué se le va a hacer? Hoy vuelven a traerme a Carlitos A la tarde Que no, tú y tipo cuatro Me lo van a traer Hay algo que Qué loco Qué difícil es sacar los pelos del rope Pero para mí la época Antes no le salía tanto a él Y no está cambiando Puede ser la época Está cambiando el pelo Pero yo me doy cuenta Cuando nos vamos de viaje Que me puedo acostar en mi cama Con la ropa que quiero O sea, por ejemplo Suponete que yo me cambie Me quiero tirar un toque así con el celu Tipo en mi casa yo no hago eso Yo me saco la remera Y me quedo tipo en corpiño así Ah, porque se llena de pelo Ah, porque si no se tira encima Y te llena de pelo Ponle que yo llego a mi casa con ropa Y me quedo 10, 15 minutos Y me vuelvo a ir Y me tengo que tirar el sillón Y me quedo en corpiño así Ah, porque si no No, por si el short te llena de pelo Claro ¿Budín también te llena de pelo? Eso no pierde mucho de todo Y que pierda menos pelo ¿Entendés? O sea, capaz eso es bueno No, travolta es recontrapeludo Sí Y deja la mata, viste Como en el... Claro A mí si sabés lo que me pasa Me encanta agarrarlo Y tipo darle muchos besos Pero cuando salgo Tengo adentro de la nariz Todos pelos Y me agarra una alergia ¿Julie pierde pelo? Mal Julie pierde mucho pelo Che, es difícil de sacar los pelos De las mascotas, ¿eh? Pero lo que no es difícil de sacar Y se saca fácil ¿Qué? En la tarjeta de débito de Joy Vamos Te bajás la aplicación Como entraron todos Me cansó la conexión Te bajás la aplicación Te registrás en 5 minutos Y listo Ya tenés la tarjeta de débito virtual gratis Lista para usar Mientras esperás que te llegue la tarjeta física ¿Entienden que es bárbaro? O sea Por lo general vos te pedís la tarjeta Y hasta que no te llega No la podés usar En este caso Vos ves un beneficio Como tiene Joy Que tiene siempre los mejores beneficios La tramitás online Ya la podés usar ok Y a los pocos días Pues te llega a Facebook Y ya la podés usar Pero en el momento que la tramitás Ya podés hacerte Hacer eficaces Mmm ¿Cómo estamos hoy? Con la virus eh Te la remo con el locutor Hay cosas que no se sacan fácil La tarjeta de débito de Joy Si se saca fácil Joy Bajate la app Y registrate Y descarga el código QR Esta que se le lego La traba mal Caí yo Caí yo Descarga el QR Mami la puta madre Bajate Joy Escanea el QR Que fácil Ay Dios Che hoy viene John Popper Hoy viene John Popper Después de su actuación en el teatro Si Uy Viene John Popper Porque no pudo anunciar Tuvo poco tiempo En ahí en elante de la arena Que saca Se lanza al público infantil Ahora Ah se lanza al público infantil Si Me encanta Te digo Un lastre La próxima vez que viaje con nosotros Voy a pedir que no lo pongan A la habitación de al lado de la mía Si Porque se lo escucha todo el tiempo Constantemente A los gritos Yo lo escuché Era el RAD Yo lo escuché Tiene generaciones chicos Fue incómodo Estoy bien la RAD Estamos dejando pasar Que estuvo Rubén RAD El jueves con nosotros Que locura Que amoroso que es Que memoria que tiene ese señor Por favor Contaba las cosas Decía los nombres centros Y yo decía No ves que voy a tener Alzheimer seguro Porque es impresionante Tremendo Tremendo Muy capo Che Y estamos a la espera De los blogs que siguen Que los vamos a ver En instantes En instantes ¿Qué hacemos? Vamos a escuchar un tema Y a la vuelta se viene John Popper Dale Estoy ¿Qué tema está para ponerte? Yo puse divididos Pero Porque vos arrancaste con rock nacional ¿Pero para qué estás? Si ponés divididos No, hiciste divididos Por lo papo de Emomi Perfecto Por eso pusiste divididos ¿Sabés que estoy para escuchar divididos? Nene ¿Eh? Nene antes No, a la delta A la delta A la delta estoy para escuchar Dame un ajo No, dame un gajo Siempre canta la misma Siempre canta la misma De divididos Ella Este, este, este Este tipo A la delta Son divididos 12.33 Viene John Popper Más videos de Uruguay Y más novedades En nadie dice nada En instantes Que ya seguimos Es larga la intro La iba a llenar toda Pero no lo voy a hacer Porque no somos una radio tradicional Y nadie me retaría si no lo hago De hecho acá Si no lo hago Me tendría que retar yo mismo Y tampoco lo voy a hacer A la delta Divididos 12.33 Lunes 13 de noviembre Estás escuchando a Luzu Ya viene John Popper ¿Cuánto le falta a la concha de tu madre? Pon él Está Intoxicados O viajas loca ¿Qué es esto? Estos intoxicados El Pity Que están apareciendo imágenes del Pity Sí, sí, sí Está volviendo ¿Volverás a cantar algo? ¿Está mal decir que Que quiero que el Pity vuelva a cantar? No entiendo muy bien Yo tampoco entiendo bien Pero yo lo amo Y no sé si está bien decirlo así O sea No sé Es algo raro Artista Sí hay que separar Pero viste, qué sé yo Es difícil, es difícil Bueno, también lo que es Qué sé yo No me quiero mandar una cagada Porque tampoco tengo Tan fresca la situación Pasó hace varios años Pero tampoco fue algo que Entiendo que fue a Derede Creo que fue más Accidental o él No, no, creo que fue a Derede Entonces nos dice Absolutamente No podemos borrar esta parte Cancelada No sabemos No saben en qué estado Está el chabón, ¿no? Claro Pero sí, parece que Claro Pero bueno Viste que pasa Que es un artista Que tiene tantas letras Y tantas cosas Como escritor Tan sensible Que es tan difícil También correrlo de ese lugar Que bueno, pasa eso Como compositor, boludo Qué animal Dios Hay un podcast del Intoxicado Se llama en Spotify Te cuenta la historia De todo lo que le pasó Y toda su vida Habla él En primera persona Ah, se habla de él Hay testimonios de él Viejos y cosas Pero estamos Perfecto Amigos Llegó él Me quiero matar Que me lo pusieron Al lado de la habitación Estuvo gritando O sea, yo no sabía Que vivía así el chabón Insoportable Era de esperarse, Nico Está en su look veraniego Ahora De hecho en Uruguay No lo vio nadie Nada más que arriba del show Porque él es como Luis Miguel Solo se muestra en el show La gente no lo vio Es muy estrella No lo vio en la calle Tiene unas Cuida mucho del sol Unos divagues Tremendos Yo le pregunté Y era todo room service No salió ni para comer Solo salió para ir al show Y después está toda habitación Señoras y señores Llegó él Dicen que es el hijo No reconocido De Elton John No sé si él lo blanquea o no Estuvo en la antena La rompió Y llega aquí John Popper Uy Uy Qué chero Está más cheronca, eh Qué cheronca Spring summer Spring summer Ah, es la primavera Spring summer Spring summer Estamos Bienvenidos Spring summer Spring summer Spring summer Spring summer Tiene que hacerlo Para que yo haga Ustedes son el coro ¿Cómo es el coro? Spring Tienen que cantar conmigo Spring summer Spring summer No después Conmigo Por lo menos ahí lo hice a tiempo Spring summer Spring summer Spring summer Spring summer Summer Spring summer Summer Spring summer Summer Spring summer Spring summer Spring summer fuera del escenario, fuera del hotel y fui adelante de la arena y otra vez salí también con me gusta el Smirnoff. ¡Qué bueno! No sabía. ¡Uy Dios, qué lastre! Ya arranca así. Sí, mal. Sí, claro. No, no, yo no me creo. ¡Uy, te gustó, te escuchó! ¡Aaron! ¿Eh? ¡Aaron! ¿Aaron qué? ¡Aaron! Acá hablamos en español, si no lo entendemos. Claro. Quiero agradecer primero a la gente de Uruguay. Fue creo que el público más cálido y hermoso que he tenido en la vida que he hecho. Pero si fue la primera vez que se subió a algún escenario. Pero fueron muy cálidos. Fue el público más cálido y si nunca se había subido. Agradecer la calidad del público. La verdad que la rompió. En un momento cantó con la gente. Canté con la gente. Hemos cantado la colita con la paté. Sí, cantó con la colita con la paté. Eso fue sorpresa para todos. Fue pedido del público. Increíble. Y yo se los he dado. Y no pude presentar en Uruguay. ¿He conocido al pastor Joao también? No lo había conocido. Se cruzó. Cruzamos ahí atrás en... Se gustan un poco, ¿no? En bambalinas. No, no, no. Yo estuve todo Uruguay con Tati. Perdón. Yo lo dije en el... ¿Estamos confirmando algo aquí? Sí. Hemos estado... Hemos estado... Qué linda pareja. Me gustaría... Perdón, no están en pareja. Culieron. Y yo encima los escuché. Vos hacés muchos sonidos extraños cuando estás en esa situación. Yo tengo orgasmos copeados. O sea, perdón. Porque yo ya lo escuché. ¿Cómo hace Tati cuando tuvieron relaciones? ¿Cómo hizo él? ¿Cómo? Ay. ¿Y eso te gusta, Tati? ¿Qué pasa eso? Me encanta. ¡Oh! ¿Por qué le dice... Eh... Tati hace squirt. ¡Oh! Perdón. ¿Podría venir Tati a ver cómo es la pareja de John Popper con Tati caminando de la mano? No. Y además no nos olvidemos que Tatiana es una gran bailarina de tap. Entonces es como un dúo muy musical. ¡Kim Giebal! ¡Uy! ¡Ah! ¡Kim Giebal! Por ejemplo, ¿cómo sería John si va caminando por Puerto Madero y quieren entrar a un restaurante? ¿Cómo le dice John Popper? Entremos a la Parolaquia, por ejemplo. Y vos, y vos zapateando, Tati. Es como vos, es así. ¿Ah? Ah, va haciendo tap. Claro, ella va haciendo tap. ¡Habia, chuprinche, pesa! ¡Mamante! Así pasa. Ella es como un pony. ¿Saben qué es lo lindo? Que cada vez que John Popper canta, Tati baila tap. Claro. Y es re emotivo de ver. A ver, un paso más a todo. Es eso. Un parejón que se complementa. Sí, por favor. Porque el tap, abrime este micrófono. Claro, hay que hacer eso. Es como Cormillot, Tati. Por favor. Tati es fan de Cormillot. Miren, ¿ves? Es raro el tempo. Sí. Otra más movidita. Es más movida, sí. Más movida. La que cantaste en el Antel. En el Antel. Sí. No saben a mí lo que me excita. Tati me ha zapateado encima mío. ¿Los huevos? Sí. Arriba de los estúpulos. ¿Los zapatitos de metal? Esos que tienen metal. Zapatitos de metal, todo encima mío. Empezó el pecho, zapateó todo, 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 hasta abajo. Señor John Popper. Perdón, y cuando pasó por el amigo. ¿Por el lepe? Sí. Le dije a usted. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Es que la chapa es muy fría. ¡Qué parejón, eh! ¡Qué parejón! Señor John Popper, cuando usted la besa, por ejemplo, ¿cómo es el...? ¡No, no, 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 no! ¡Qué goma! Es mucha lengua loca y viene con sonido. La vibración del sonido también hace excitarla, Tati, ¿no? ¿Sabés qué me gustaría? ¿Sabés qué me gustaría? Yo le voy a... ¿Cómo ha hecho un paráctico? Yo le voy a... No quería decirlo yo, pero Tati puede decirlo. Yo le voy a dar a Cami la camarita esta, la Heidenkamp. que tenemos. Y me gustaría ver como un día en la vida de John Popper y Tati como pareja. ¿Cómo se despiertan en la mañana? Están re tranquilos, uno. ¿Cómo cenan? Bueno, pero a Tati le va a encantar hacer esto. Me encantaría. ¿Me parece...? ¿Cómo? Claro, ¿cómo es...? ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No, por Dios! ¡No, es que son muy pasionales! ¡Ah, mierda! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡La patita! Es que ya cuando... La famosa, la patita con la paté. La famosa, la patita con la paté. La colita con la paté. ¡Ahí está! Ustedes vieron que Tati apenas uno la estimula, piensas a patear. ¡Claro! La estimula, ya piensa de acá. Miren, miren. Mira, miren. Mira, miren. ¿Y qué temas va a tener ahí? De todos los temas de la cultura argentina infantil hechos pop. Por ejemplo... ¿Cuál? Saco una manito de Adriana. ¿Quieren pedirme yo lo hago? A ver. Sí. Saco una manito. Saco una manito. La veo en cubalera. ¡Ay, Tati baila al lado! La cierro en la nabra. Tati va a estar en el show también. Haciendo eso. Va haciendo tap alrededor. Y va a estar vestida de... Mire, ella va a estar así, con el traje del sapo Pepe. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, yeah. Que salta, salta por todo el jardín. Le digo Pepe de mí. Y él salta, salta. ¡Wow! Y él salta, salta. Y Pepe tumba. Y él salta, salta. Te vas a marear y te vas a marear. ¡Te amo, Tati! Increíble. Con este show van a estar girando por la costa argentina. Estamos en verano. En enero arrancamos. Yo leí por la Lucila. La Lucila. Mar Chiquita, San Clemente, Hessel. ¿Las Toninas? Sí. No, no cerramos. Tati no fijo. Mar de Ajó y cerramos el Pinamar. ¡Ah! ¿San Bernardo? Yo siento que... ¿San Bernardo, no? Podrían... Vamos a evaluarlo. Tienen la versión del elefante de Torompita. ¿Ese tema cuál es? Yo tengo un elefante. Ah, está así. Está muy bien Tati en esto. Tiene vida propia ese pie. Pórtate bien, Trompita. ¡No te voy a dar! ¡Chis, chis! ¡Chis, chis! ¡Chis, chis! ¿Esto para los nenes? ¿Esto pasa para los nenes? No, no, no. Este show, te digo, se viene... ¡Qué caro que se ve el show! Chicos, nada de las próximas vacaciones de invierno se viene... Somos solo dos personas en escena. Tati hace todos los personajes. ¡Chis, chis, chis! Como por ejemplo... ¡El payaso, flim, flim! ¡Oh, no! ¡Se vio la...! ¡Nariz! ¡Ese me va a ocupar de la mía! ¡Uy, uy, uy, uy! Tiene mucho ego yo, ¿no? Sí. ¡Ah, pero lo arreglan todo de frío! ¡Ah, pero lo arreglan todo de frío! ¡Se vio la flora! ¡Zapatéame la flora! Y, bueno, y... ¿Qué otros temas tenés? ¿La vaca Lola? La vaca Lola... ¿Está? Se está concentrada. Tati, fíjate como se concentra ante cada show, ¿eh? La vaca Lola... Me encanta. La vaca Lola... Tiene camisa... Y tiene cola... Muy fuerte para los nenes esto. Esa es de mu también, ¿no? Me hace mu... No sé si mandaría a mi nene a ver este show. No sé si mandaría a mi hijo a ver este show. Y hacemos con Tati vacaciones de invierno popperonais. Está Tati patinando sobre hielo. Y haciendo tap. ¡Popperonais! Haciendo tap con patines. Con patines de hielo. Muy cópido. Sí, sí, sí. Se llama tapais. El tapais lo estuvimos practicando con Tati. Popperonais. Ahí está, popperonais. Hacemos popperonais, vacaciones de invierno. Tati, yo y la tía. La tía también patines. La tía va a estar también, sí. Qué lindo, che. ¿Has vuelo de Panam? No, no. De otros artistas así no. Son temas... Populares. María Elena Walsh. Hacemos la granja de Zenón. Monoliso la cantás. Uy, te vas. Sí. A ver. ¿Cómo es? Me ha avisado lo que mi idea. Esa se concentra mucho. Qué bueno, eh, Manolita. Esa es la tortuga de abajo. No. Uy, Manolita es en cuatro. Manolita vivía en Ecuador, vivía en Ecuador, vivía en Ecuador. Ese por momentos baila con tempo también. Uy, se va. Nadie supo bien por qué. A brise ya se fue y yo. Un poquito caminando y otro poquitito. Ah, ese fue Manolita. Manolera. Una pie. Y se va. Uy, uy, uy. Fuerte el aplauso para este dúo. Las diez clases de teatro de Tati están haciendo un efecto. No, 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 no. Y vamos a estar aquí todo febrero en Gargantúa. Hacemos un show. Nosotros dos en Teatro Gargantúa, en Jorge Newbery. Sí. Teatro Pequeño, pero Corazón Grande. Teatro Pequeño. Y después hacemos, bueno, verano y vacaciones de invierno hacemos Popper on Ice. Qué lindo, che. Felicitaciones a esta pareja. ¡Banks! ¿Eh? ¡Banks! Ah, gracias, me dijo. No entendía, no entendía. Muchas gracias, eh, John. Muchas gracias, la verdad. Gracias ahora con Tati. Hoy vamos a estar haciendo la entrevista portada en la Isla de Caras. ¡Wow! Y hoy a las cinco convivo en Instagram. Ah, cierto. Hoy a las cinco convivo en Instagram. Qué lindo. ¿Se quiere quedar, John? Bueno. ¿Almorzó? No. ¿No almorzó? ¿Le gustan las hamburguesas? Soy fan. Le tengo una noticia. A partir de hoy, los lunes, almorzamos con nuestros amigos de Mostaza. ¡Wow! ¡Mostaza! ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! Hoy nos mandaron su nueva hamburguesa, se llama Big Bang Cheddar, che. ¡Oh! ¡Qué pedero! Toma, tope. ¡Qué rico! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Big Bang Cheddar, Big Bang Cheddar, Big Bang Cheddar. Demostrae ¡Bait it! Big Bunchedad How it tastes It's good How it tastes It's good Big Bunchedad How it tastes Let's Big Bunchedad Esto ya es una secta Increíble 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 Qué rico Tremenda Es de la publicidad del Dibu esta, ¿no? ¿Ustedes son los de Mostaza? ¿Les gustó? Increíble Buenísimo Acaban de tener un nuevo jingle Se lo estamos dando para que cierren anual Ya tienen Es bonificado Es bonificado El siguiente de Twitch empieza Anual Mostaza Anual Claro y sí Es buenísima Es bárbara Es la de la publicidad del Dibu esta, ¿no? La vi, la vi Che, como Comisoli, ¿no? Se llama el nuevo jugador Tomá, boluda Tomá, boluda Tomá, mami Bi, 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 Bi. Sugar Bi Bi Big Bang Sugar Bi Big Bang Shark Bi 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 ganz � loco muchas gracias que bueno los dos bloques van a quedar para mañana evidentemente un problemita dos problemas uno tuvo se le palmó el coso edición el programa para editar y ahora se quedó sin wifi me manda fotos para que yo tengo fotos de desafí también no sé si yo tengo fotos del desafío yo creo que si hoy si hoy llegaba todo como tiene que llegar yo la foto no las iba a mostrar pero bueno no lo que me estoy descargando la parte 1 del sábado nos faltaría el show pero 2658 safi 258 safi prefiero mostrar las fotos que tengo que son más rápidas no las fotos que tengo de safi y listo no 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 el safi volvió a ser el mvp de viaje es la máquina realmente jugamos de safi venga a los viajes no 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 lo desafíro llegamos y la vida saludó una chica en casi nalgas muy difícil porque no vieron cómo se fue el boliche para el safi que lo muestre que lo muestre que lo muestre que lo muestre a ver mira lo voy a cuidar por lo voy a cuidar si no lo iba a mostrar no no volvimos todos volvimos todos al amanecer claro volvimos todos con el sol de frente caminando por montevideo muy lindo y el safi la parte de ese grupo este pero bueno espero que mañana estén los dos vídeos afín bueno una en punto amigos está grego por ahí el hombre que tuvo el fin de semana en el que hizo un teatro después un evento en su cancha de basque digo que no no para un segundo también es tremendo yo no paro de comer hamburguesas con este grupo y cómo canta todo el tiempo y eso no para de cantar un momento canto de repente Y así entra Grego, que lindo Bienvenido Grego Es la canción de Michael Jordan Claro, claro Entró con un energizante Después del fin de semana ¿Cómo estuvo ese nacional? Espectacular, el teatro fue soñado Felicitaciones, loco Que lindo Estamos todos muy contentos Como emocionados Y es encontrarse para ustedes Por primera vez con la gente Con la comunidad que los consume Un flash todo, también a la salida Que se habían quedado todos Ver que la gente le pida fotos a Luguito A mí me hace feliz Y siendo que fue un día complicado por la lluvia Fue el día que se suspendió el show de Taylor Swift De hecho, mucha gente que iba a ver a Taylor Swift Nos vino a ver a nosotros Pero posta que sí Llegaron todos empapados Y mucho mensaje era eso Llegué de lejos Y me fui muy contento Hacer esa transformación Que nosotros un poco la sentimos con el público Del arranque al final Fue espectacular Y a mí, sin darme cuenta Fue como por primera vez en mi vida Hacer todas las cosas que me gustan hacer En simultáneo ¿Por ejemplo? Y porque conduje, hice stand-up Actué todo en una hora y media ¿Qué bien? En dos horas Estuvo muy linda ¿Qué tuvo el show para la gente que no fue? Y lo que estuvo así como de piola Fue, Franzo hizo como de freestyle Como tres, cuatro canciones seguidas Bailó solo durante seis minutos Está loco Mierda, boludo Increíble Yo no lo pude ver en el momento Lo hizo dos o tres pasadas de ensayo Y ya sé que Todos sabemos que él baila bien Pero no te das cuenta Hasta que lo ves bailando posta Aparte Es una estilita zarpada Es la primera vez que lo vi de verdad Me dice que nunca me habías visto Grigoli De verdad Pero uno piensa que por ver un reel O por verlo acá Hacer dos pavadas Nivel increíble La gente se que es Mis amigos, todos mis conocidos Fue como ¿Cómo baila ese chabón? Y yo después escribí como un monólogo De como Se iba a ser tres minutos Son como de veinte Sobre los chicos Tipo lo que hizo el trinche Claro, claro Si iba a llegar a armarlo Lo armé No sé si me lo iba a memorizar Salí con la carpeta De cabón Pero Grego Si vos sos el número uno Haciendo estándar Pero hay una cuestión De tiempo, de memoria Y los chistes eran sobre los chicos Que la ligaron bastante Pero estuvo muy divertido Qué lindo Qué lindo Vi que entraste acompañado Entré acompañado Sí Por el chiste Que me joden acá El que se volvió loco Fue Gaspi cuando vi Dice ¿Mira con quién entró Grego? ¿Quiénes son? Empezó a estoquear Todo le paraba, paraba No, es que sí No, amigas Que son las actrices Actrices eran Ah, perfecto Sí Che, vamos a robar al trinche Top 3 de momentos épicos De la función De la función Top 3 Yo creo que me gustó mucho Lo que hizo Manu Haciendo de Chernobyl Que hizo su personaje De toxicidad Estuvo muy bien Después me Ah, Damina Cache, chicos Damina Cache ¿Fue de Spiderman? Sí, pero se dio toda una secuencia muy rara ¿Se besó a alguien en el escenario? Sí, se besó a alguien Pero ese alguien Era medio conocida de él Pero se puso medio tensa Fue rarísimo Lo voy a blanquear todo La idea yo dije Bueno, en el ensayo dije Damina Cache Yo pregunto ¿Quién quiere chapar con Damina Cache? En mi cabeza se caía al lugar Ahora nadie dijo que sí A lo cual a mí me da esa situación Arriba un escenario Y me da 10 minutos de burdeo Claro Que Dami se lo bancó como un rey Hay que decirlo Finalmente subió a alguien Pero todo fue muy extraño De hecho Como que sentiste que subió de favor Cada vez que no aplodía mucho Igual aplodieron más que cuando Damina Cache Era un poco el chiste Pero se lo bancó bien Aparte es un capo Yo pensé Dije Capaz que Se le jodió o algo Y después se quedó re agradecido Y lo que pasó bien Estaba toda la familia Es que para Damina Cache También estar en un teatro De 1200 personas llenos Es una locura Estuvo muy bueno Y creo que lo que estuvo Lo más divertido fue el sketch Que empezó siendo de 5 También haciendo como media hora de sketch Fue como una obra Una comedia en sí mismo Todo el arranque Donde nos diéramos nenes jugando Divirtiéndonos Y creo que la gente lo valoró Qué lindo Hay un montón de mensajes Son unos capos Me reí de principio a fin Grego la rompió No saben cuántas chicas Se chapó Grego en el show No, no Ah, bueno Pasó eso Pero si no Yo no tuve nada que ver De hecho Es el chiste ¿No tuve nada que ver Vos sos Grego? No, pero de verdad No tuve nada que ver No, no Tuve nada que ver Posta De hecho es el chiste Bueno, no lo voy a decir ahora Porque lo que el chiste dice Capaz que lo levantan de algún lado Tiré un palo A un famoso Jodiendo Porque Sí, pero ahí En el teatro Viste que se preciende Pero pasó que una chica Se subió a un Toda la misma vez Se subió a una chica Y le dio unas flores a Franzo Que yo dije Es la diferencia Entre el público de Franzo Y el mío Se subió a una chica A darle unas flores a Franzo Y la misma vez Se subió a una chica Y subió a otra chica más Mientras la chica No lo vio nadie aparte Porque no fue ni para el show Mientras la chica Le daba las flores a Franzo Que estaba delante nuestro Yo estaba mirando Y me agarró una piba Y me comió la boca La diferencia No tiene ningún tipo de problema Y le dije Che, pará Pará Un poquito menos Un poco mucho Tal vez me estés sintiendo Un poco acosado Arriba del escenario Amiga Pero igual una divina Buena onda Sí, qué lindo Imagino que hoy el programa Habrá mucho material Mucho de la gente que fue Mucha experiencia Mucha stage Sí, sí Y vino Yo vine con una amiga Que quedé amigo Que es una chica De la que conté el año pasado Que me había roto el corazón Que hoy está acá ¿Es ella? No, no, no Estaba Pará ¿Qué chica vino con vos? Una chica que Yo conté mucho el año pasado Que me había roto el corazón ¿Puede venir? Llámela a ver ¿La conocemos? ¿La conocemos? A ver Siento que escuché esta historia ¿Tiene ojos claros? Sí Pero creo que se va a querer morir Con esto Pero creo que está viniendo acá No está yendo a una verdulería Claro Está viniendo a un programa Es que creo que sé quién es Y quedamos amigos Y ahora está acá de viaje De hecho está de novia ¿Es alguien que apareció En una historia De mejores amigos tuya? No, no De hecho No Ah, ok De hecho un poco Tuve quilombo por ¿Vas a hablar flaco? Dios ¿Vas a hablar flaco? ¿Vas a hablar flaco? ¿Vas a ayudar a mí? Pelotudo que hace preguntas Este no me ayuda No, no No, no Pero vos no sabías Boludo Porque dije ¿Qué sé yo? No, no Perdón A ver Está llegando La amiga de Grego Hola ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Perdón Hola ¿Usted le rompió el corazón a Grego? Es mentira ¿Querés pasar? ¿Te animás? Ay, ay Que se sienta Y que se sienta Y así no pasa Porque si no pobre se va Ay, me encanta ¿No querés? No, si no querés no Le encanta a Grego Que sea tímida ¿Qué te quiere? Dice que cuenta la historia Como Grego quiere ¿Y cómo es la historia real? En Red Flag la va a contar Perfecto Opa Apa Y cuenta su campana Sí No se escucha igual Sí, está bien Pero me vende Como la rompecorazones No sé La vende como la rompecorazones Pero cuenta su lado De la campana Eso dice ella Sí Y me rompió el corazón En pedacitos Pero hubo una primera etapa En la relación Hubo una primera etapa En la relación Me gusta porque se está soltando Siento que para Red Flag Vas a llegar ya sentada acá Y contando Vas a llegar la historia Eso es bueno Eso es bueno Que sepan la verdad Y eso está bien ¿Hoy vas a contar la verdad En Red Flag? Sí Perfecto Bien Respondo por ella Y la temática un poco del día Van a ser las dos campanas Porque nos parecía divertido Viste que muchas veces La gente se queda con una versión Total De los hechos Y bueno Hoy somos amigos Ya está en pareja De hecho Quedamos amigos Ya hace un tiempo Posta Porque la verdad Posta queda más raro Yo te creí desde el principio Claro, claro No hacía falta Y hablamos de eso un poco Me dice Che, vivís contando una historia Y bueno Un día vení Contá tu versión Y me parece divertido Para que la gente Después mande odios Con situaciones Donde no pudieron contar Su versión de los hechos Me encanta Todo eso en Red Flag Y mucho de la experiencia Del Teatro Nacional Así que se quedan con Red Flag Y toda la programación De Luzu Que hoy sigue Hasta las 9 de la noche Que termina Patches Dream Master Amigos Mañana en vivo Desde los Latin Grammy Vamos a tener móvil en vivo Allá con artistas Que se van a sentar A charlar con nosotros Con Pauli Y con Nacho Chicos Impresionante Y esta noche Me la aguantan el bailando Vamos Esta noche con Mami Mami Tenés que meter la palabra Milba Amiga la vas a romper Toda Vamos 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 Llegaste hasta acá Dale like Suscribite Y el próximo video Por donde Acá el próximo video Acá el próximo video Y acá te suscribís O le das like Hagan las dos cosas Dale like No te cuesta nada Comen Que video de mía Habla bien